Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, empezando a experimentar la vida de Yukino, ya no soy un ser humano. Capítulo 150 Nuevo Archivo Humano La incorporación de la extraña Nanami Oyama no hizo que la atmósfera fuera incómoda. Por el contrario, debido al presagio anterior de Kawashima Ami, todos tenían una buena impresión de esta chica diligente y seria. Todos sabían que debía tener hambre, pero debido al orgullo y la reserva de la niña, no se atrevió a decir la verdad. Sin embargo, Yukino simplemente tomó la iniciativa de hablar sobre el tema de los actores de doblaje, y Weara Takuya, una persona poco entusiasta, también siguió este tema. No sabe mucho sobre la profesión de actor de doblaje, pero es bueno para las tonterías. Decir tonterías con un martillo aquí y allá, ese es su punto fuerte. King San Nanami lleva mucho tiempo sumergida en las buenas impresiones de todos y está tan conmovida que su cerebro funciona medio latido más lento de lo habitual. Cuando todos empezaron a empacar las loncheras, ella se sonrojó y se tapó la boca. Como estaba tan llena, eructó de satisfacción. Resulta que el apetito de Aoyama-san no es peor que el mío. Estoy de acuerdo contigo, Kashiwa-saki-sena. Miró fijamente el vientre plano de la otra persona por un momento, luego asintió fingiendo. Aoyama Nanami estaba avergonzada y sin palabras. El estándar de Kashiwa-saki-san para medir a los demás es, ¿su cantidad de comida? ¿Sí? Parecía estar preguntando Kashiwa-saki-sena. ¿Qué es? Aoyama Nanami se quedó aún más sin palabras. Ella no entendía en absoluto lo que la otra persona quería expresar. Pero en el momento en que bajó la cabeza, Kashiwa-saki-sena le guiñó un lindo ojo a Kawashima-ami y le preguntó con los ojos. ¿Cómo lo hice? Bien hecho. Kawashima-ami levantó el pulgar en agradecimiento. El entendimiento tácito entre los dos ha sido perfecto durante mucho tiempo y pueden cooperar entre sí con solo una mirada. Deliberadamente fingió ser estúpido para evitar que King San Nanami, sin saberlo, tuviera una comida completa y se avergonzara. Al ver esta escena, Yukino se puso enérgica. Este es el sentimiento. Los ojos de Yukino se agudizaron. Cada vez que charla con Kashiwa-saki-sena, siempre siente que la otra persona finge ser estúpida. En la escena de ahora, el oponente que reconoció claramente pretendía ser estúpido. Entonces, ¿puedo adivinar que este tipo en realidad finge ser estúpido muchas veces, pero simplemente no se dio cuenta debido a negligencia? Después de pensarlo, Ksueno pensó en el baile de anoche y su estado de ánimo de repente se volvió complicado. Miles de palabras finalmente convergieron en una frase para Weara Takuya. De hecho, eres un bastardo. Weara Takuya, que acababa de guardar la caja, parecía confundido. ¿Qué hice mal? Yukino resopló y fue demasiado vago para responder. Bajo la cálida invitación de Kawashima a mí, Aoyama Nanami tímidamente intercambió información de contacto con todos. Todos, incluido Takuya Weara, agregaron los números de línea de cada uno. Es una lástima que Yuichan no esté aquí, de lo contrario podrías haber hecho otro amigo, dijo Kawashima a mí con algo de pesar. Miura Yoshiko también estuvo de acuerdo. Yuigama es de hecho una chica adecuada para ser amigas, pero es demasiado indecisa en algunos aspectos y le falta coraje. Yukino la miró sorprendida, preguntándose si esta arrogante Miura realmente podía ver con claridad. Después de que todos se separaron, Kawashima a mí tomó a la reacia Miura Yuiko y se fue. La primera dijo que le iba a presentar nuevos amigos a Yuigama Yui. Nanami Aoyama siguió a Takuya Weara y le preguntó alegremente. Weara-san, ¿tendrás un trabajo a tiempo parcial hoy? Sí, tengo otra oportunidad de admirar contigo el largo cabello negro del gerente de la tienda. Weara Takuya asintió. Aoyama Nanami se tapó la boca y soltó una risita. No hables mal del gerente de la tienda a sus espaldas, además, él también tiene pelo, pero no mucho. ¿Cuántos pelos cuentan? Kashi Wasaki Sena la siguió y tocó su suave cabello rubio. La última vez escuché a alguien decir que los métodos médicos actuales no pueden curar la caída del cabello. Si estás demasiado cansada, si no duermes lo suficiente. Durante mucho tiempo, es posible que te quedes calvo cuando tengas 20 años. La sonrisa de Aoyama Nanami se solidificó. Yukino, que originalmente solo quería ser un oyente, interrumpió enojado. Cuando hables, piensa más en el estado de ánimo de otras personas, ¿de acuerdo? Kashi Wasaki Sena se volvió confundido. ¿El estado de ánimo de quién debería considerar? Al momento siguiente, sonrió alegremente. Oh, lo sé, has perdido el cabello recientemente. Yukino miró fijamente a la otra parte sin expresión. ¿Crees que es posible? Después de decir eso, se giró ligeramente hacia un lado y les mostró a todo su cabello hasta la cintura. Weara Takuya tosió. Sena, lo que Yukino quiere decir es que Aoyama-san estará muy preocupado por lo que acabas de decir. ¿Ah? Kashi Wasaki Sena se sorprendió. Aoyama-san, ¿has perdido el cabello? Aoyama Nanami. Punto punto punto. Aunque es fantástico hacer un nuevo amigo, porque este nuevo amigo no parece muy inteligente. La niña se sonrojó y se apresuró a explicar. No se me ha caído el pelo, pero sí tengo muy poco tiempo de descanso. Esto no es bueno, la persuadió Kashi Wasaki Sena con seriedad, pase lo que pase, se debe garantizar el tiempo de sueño. De lo contrario, cuando todos se gradúen y estemos juntos, otros pensarán que eres una generación mayor que yo. El rostro de Nanami Aoyama se puso aún más rojo. Lo que dijiste tiene sentido. Le prestaré atención en el futuro. Weara Takuya seguía riendo a su lado y Kashi Wasaki Sena no lo dijo con tacto, pero el efecto fue muy bueno. Mientras el gerente calvo de la tienda sirva de ejemplo negativo por un día, el emperador trabajador definitivamente prestará atención a su problema de cabello en todo momento. En cuanto a la hermosa calva, olvídalo. Solo escucharlo es un dolor de cabeza. Después de que Aoyama Nanami se despidiera, Weara Takuya también vio sus manos cerrarse en secreto y murmurar algo. Aunque no podía oírlo con mucha claridad, sintió que la oración de la niña podría traducirse como Espero que mi cabello esté bien. Hasta que terminaron las clases, Weara Takuya no vio a Yuiga Amayui en el salón de clases. Después de preguntar al respecto, descubrió que la chica de las bolas de masa había pedido permiso con anticipación y se fue a casa. El trabajo a tiempo parcial de esta noche fue pacífico para él. Le gustaba la tranquilidad. Yank no no solo dejó de molestarlo, sino que Aoyama Nanami echaba un vistazo a la parte superior de la cabeza del gerente de la tienda cada vez que tenía tiempo en la tienda y luego le tocaba el cabello con preocupación. Parece que ahora puede mantener una mente alerta, lo cual es algo bueno Weara Takuya se sintió aliviado. Cuando terminó su trabajo a tiempo parcial, vio que Nanami Oiyama no tenía prisa por irse, sino que jugaba con el gato en la tienda. La imagen del gordo gato naranja tirado perezosamente en el suelo puede fácilmente arrancar los corazones femeninos de las personas. Weara Takuya lo miró durante unos segundos, no se acercó a saludar, se fue directamente a casa a comer y luego encendió el sistema con cara seria. Si abrir una nueva experiencia inhumana, eligió no, porque iba a intentar abrir un nuevo archivo guardado para humanos. Si era posible, esperaba poder encontrar a Yang no al azar. Quería saber cómo reaccionaría esta mujer que siempre gritaba invencible está tan sola como la nieve al ser poseída cuando tuviera una grave falta de información. Weara Takuya podía adivinar que Arano definitivamente haría todo lo posible para encontrar la información. Pero si lo mata, no le dará ninguna pista a la otra parte. Entonces la expresión de Arano debería ser muy interesante. Weara Takuya hizo clic en el nuevo archivo. Incluso si Yang no no es elegido por casualidad, si algo sale mal, puede esperar a que termine el tiempo y renunciar. No habrá ninguna pérdida. La luz blanca brilló y Weara Takuya abrió los ojos, frente a él había un dormitorio con una atmósfera de niña. Una puerta del armario se abrió a un lado y se podían ver claramente varias prendas de colores brillantes. El toque en la palma de su mano fue muy suave y Weara Takuya bajo la cabeza, era una hoja con dibujos animados impresos. Lleva un par de pantuflas peludas en los pies y su ropa de casa estilo niña es muy común en línea. ¿Cómo va esto? Estaba a punto de levantarse y mirarse en el espejo para ver en quién había aterrizado al azar, pero una voz femenina asustada sonó en su mente, disipando instantáneamente sus pensamientos. ¿Por qué esta es la voz de Yuigama Yui? ¿De verdad le pasó a la chica Tuansi? Weara Taku no dijo nada, caminó silenciosamente hacia el tocador y miró a la chica que no se veía muy bien en el espejo. El par de ojos que normalmente estaban llenos de sonrisas animadas ahora parecían notoriamente cansados. Probablemente fue porque acababa de tomar un medicamento para el resfriado y los efectos del medicamento desaparecieron, lo que la hizo sentir deprimida. ¿Tú, por qué no hablas? La somnolencia de Yuigama Yui se desvaneció instantáneamente. Sin mencionar que ahora tenía sueño, incluso corrió algunas vueltas con su perro saber en sus brazos. Vengo de la nebulosa M-78. En términos humanos, debería ser considerado un extraterrestre, dijo Weara Takuya con calma. ¿Extraterrestre? Yuigama Yui exclamó y luego expresó incredulidad. Me estás mintiendo. ¿Cómo puede haber extraterrestres en este mundo? ¿Cómo sabes que no hay extraterrestres? Preguntó Weara Takuya. ¿Por qué? Se dijo en la televisión que los científicos han estado estudiando estas cosas. Ahora que la tecnología del mundo humano es tan avanzada, si realmente hay extraterrestres, definitivamente aparecerá en las noticias, resolvió Yuigama Yui. El vocabulario. ¿Alguna vez te has encontrado con esta situación antes? No no. La confianza de Yuigama Yui de repente se desvaneció y sus palabras se volvieron entrecortadas. Bueno, si puedes, por favor devuélveme tu cuerpo, porque no quiero ser controlada por otros. Ahora sentía que solo le quedaba una bola de conciencia. Aunque todavía podía ver cosas, la sensación de no poder tocar nada y de no poder controlar su cuerpo era demasiado incómoda. Más inquietud. Me temo que no funcionará por el momento, dijo seriamente Weara Takuya, pero no te preocupes, nuestra nebulosa M78 tiene una muy buena impresión en la gente de la Tierra y no haremos nada que lo haga. Dañar la Tierra. De verdad, Yuigama Yui forzó una sonrisa. Ella todavía no creía en los extraterrestres, pero no pudo encontrar ninguna razón para explicar su situación actual. Lo más importante es que el término nebulosa M78 siempre le resulta familiar. Debo haberlo escuchado en alguna parte. Weara Takuya fingió bajar la cabeza y mirar la ropa de casa. Puedo sentir que la fuerza de este cuerpo es muy débil, tu respiración es muy débil y no estás en un estado saludable. Porque estoy resfriado. Ser despreciado por los extraterrestres o algo así hace que Yuigama Yui se sienta muy avergonzada. Sé que estás dudando de mi identidad. En ese caso, es hora de mostrarte mis verdaderas habilidades. Después de que Weara Takuya terminó de hablar, caminó hacia el escritorio y extendió la mano. Bajo la mirada nerviosa de Yuigama Yui, solo podía usar su propio cuerpo para levantar el pesado escritorio con una mano. Después de un breve periodo de silencio, la voz sorprendida de la niña sonó de repente. Oye, ¿qué es esto? Antes de que Weara Takuya pudiera continuar presumiendo, la puerta se abrió de repente y entró una mujer de aspecto amable que vestía un suéter marrón de primavera. Yui, tu resfriado se está sintiendo mejor. Miró la imagen de la chica en la habitación, sosteniendo el escritorio con una mano y quedó atónita. Capítulo 151 ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. Ups, mamá lo vio. Yuigama Yui ahora está entrando en pánico. Especialmente cuando vio a su madre sorprendida parada en la puerta, de repente se puso cada vez más nerviosa. Piensen en una solución rápidamente, extraterrestres de la nebulosa M78, si no hablan, su madre definitivamente dudará de nosotros. Incluso si ella no creía en los extraterrestres, no quería contárselo a nadie más. En su opinión, dado que la otra persona puede controlar silenciosamente su cuerpo y perder completamente el contacto con el mundo exterior, también puede controlar a otras personas siempre que él quiera. La bondadosa chica Tuansi ha comenzado a preocuparse por la seguridad de la tierra en este momento. Comparado con el pánico de la chica, Weara Takuya parecía mucho más tranquilo. La rica imaginación de Yuigama Yui no le afecta. Con un suave golpe, volvió a colocar el escritorio, ajustando con cuidado el ángulo y colocándolo prolijamente. Yui. La señora Yuigama finalmente reaccionó, inconscientemente extendió la mano, como si quisiera señalar el escritorio, y luego vaciló. ¿Qué estabas haciendo ahora? Probando la calidad del escritorio, respondió Weara Takuya. La señora Yuigama inclinó la cabeza confundida. La expresión de esta mujer que obviamente ya estaba casada era realmente linda. Es vergonzoso ser lindo, señora. Weara Takuya apartó los ojos con decisión y miró fijamente la calle fuera de la ventana. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Ella pareció lenta por un momento, finalmente comprendiendo el punto. Mamá está actuando tan lento, Yuigama Yui estaba un poco avergonzada. Porque he estado haciendo ejercicio en la escuela recientemente. Weara Takuya se dio la vuelta y dijo con seriedad. ¿Quieres hacer ejercicio? Esto es algo bueno. Yui, todavía eres estudiante. Si puedes tener un cuerpo sano, no te resfriarás hoy. La señora Yuigama sonrió feliz. Weara Takuya asintió. Trabajaré duro para entrenar en el futuro. Yuigama Yui se quejó en voz alta. No me agregues simplemente personajes inexistentes, señor alguien. Deberías decir que a partir de mañana trabajarás duro para hacer ejercicio, corrigió la señora Yuigama. Weara Takuya negó con la cabeza. El libro dice que muchos buenos hábitos en la vida se desarrollan lentamente más adelante, por lo que no hay necesidad de apresurarse para obligarse a hacer ejercicio hoy y mañana. Estas son teorías absurdas. La señora Yuigama parecía ser una mujer de buen carácter, llena de bondad y gentileza. Entonces recordó algo y preguntó a expectante. La última vez que dijiste que querías aprender a hacer galletas, ¿aprendiste algo útil en la clase de cocina del colegio? ¿Y cómo estás ahora? No estudié muy bien, Yuigama Yui se sintió aún más avergonzada. Takuya Weara respondió con sinceridad. Soy terrible estudiando. Parece que no tengo talento para cocinar. ¿Cómo puedes malinterpretar el significado de otra persona? Aunque mis galletas no saben muy bien, todavía se ven bien, gritó Yuigama Yui avergonzada. Weara Takuya no entró en pánico en absoluto, porque sabía que la amable madre frente a él definitivamente lo consolaría. Efectivamente, escuché a la otra parte sonreír y decir, no te subestimes casualmente. Si no funciona una vez, hazlo una segunda o tercera vez. Además, mamá también puede ayudarte. También soy muy bueno en mi artesanía. Está claro. Entiendo, gracias Weara Takuya ayudó a Yuigama Yui a expresar su agradecimiento. Entonces no te molestaré. Como todavía estás resfriado, vete a la cama temprano. Después de decir eso, la otra parte se fue y cerró la puerta, para evitar que el perro intentara entrar. Oye, todavía quiero abrazar a Sabreyuigama Yui estaba un poco decepcionada. No pienses en acariciar al perro cuando tienes un ser humano estúpido y frío, dijo Weara Takuya. Tú eres el estúpido, lo siento, no era mi intención. Yuigama Yui rápidamente cambió su tono. En cualquier caso, la otra parte todavía tiene el control de su cuerpo, por lo que debe tener cuidado con él. No tienes que estar tan nervioso. Soy un extraterrestre de buen carácter. Al menos no me enojaré contigo, un humano estúpido Weara Takuya expresó su amabilidad. Entonces realmente gracias. Yuigama Yui arrastró las palabras con enojo. Luego se emocionó. Bueno, señor alien, creeré lo que dijo por ahora. Y... Weara Takuya adivinó lo que quería decir. Además de la increíble fuerza de ahora, ¿tienes otras habilidades? La pregunta de Yuigama Yui era la misma que estaba pensando. ¿Quieres tomarme como tu maestro? ¿Cómo puede ser eso? Solo tengo curiosidad. ¿Qué pasa después de que sientes curiosidad? ¿Quieres sostener mi regazo y llorar amargamente, rogándome que te enseñe? Te dije que ya no tengo. Yuigama Yui replicó en voz alta, lamentándose secretamente en su corazón lo difícil que es comunicarse con los extraterrestres. Weara Takuya puso una expresión pensativa. Además de un poder asombroso, en realidad tengo mucho más. Yuigama Yui inmediatamente dejó de preocuparse. Por ejemplo... ¿Puedo cocinar bien? ¿Nani? El corazón de la niña dio un vuelco de emoción. ¿Es cocina alienígena? ¿Cómo sería? Arroz con chuleta de cerdo, dijo Weara Takuya con calma. Ja. Yuigama Yui pensó que algo andaba mal con sus oídos. Pero Weara Takuya no lo repitió por segunda vez. Entonces preguntó con cautela. ¿Arroz con chuleta de cerdo alienígena? No, solo arroz con chuleta de cerdo normal. Suena tan mal. La niña expresó su decepción. A Weara Takuya no le importaba. Estaba comprobando dos habilidades que aparecieron. Son competencia en ropa de mujer y habilidades de maquillaje. ¿De qué sirve esta cosa? Weara Takuya suspiró. Después de todo, no todos son tan talentosos como Yukino. Yuigama Yui es muy bueno disfrazándose, lo cual pudo comprobar cuando estaba en la escuela. Y de vez en cuando se maquilla ligeramente para que su ya dulce y lindo rostro luzca aún más hermoso. Por supuesto, es posible que se puedan obtener algunos puntos de experiencia, pero no figuran en la superficie. Weara Takuya pensó por un momento. Todavía está resfriado, así que parece que no puede perder el tiempo. Entonces volvió a la cama y se acostó. Yuigama Yui. Interrogación de cierre. Tu estado de salud no es muy bueno. Según mis cálculos de alto coeficiente intelectual, creo que necesitas descansar ahora. Weara Takuya puso sus manos sobre su estómago, sus ojos mirando al cielo y se tumbó erguido en una postura estándar. Pose. Pero, todavía estoy consciente. Yuigama Yui quiso reír cuando escuchó esto. ¿Qué tipo de descanso es este? Entonces puedes fingir que estás descansando. No se puede hacer en absoluto, está bien. Yuigama Yui no pudo evitar alzar la voz. Luego se quedó atónita por un momento y se sorprendió al descubrir que ella y este hombre en realidad estaban charlando con bastante fluidez. Era obvio que la otra parte lo había privado del derecho a controlar su cuerpo, pero durante la charla, el ambiente no era nada serio. ¿Los extraterrestres también son buenos charlando? Expresó la niña sus dudas. En realidad no. Nosotros en la nebulosa M78 básicamente no charlamos mucho. No necesitamos mover la boca cuando hablamos. Por lo general, se usa en situaciones en las que necesitamos hacer más ruido, cuando estamos luchando contra el enemigo. ¿Enemigo? Yuigama Yui se volvió más enérgica y sintió que había captado el punto clave. Takuya Weara dijo con franqueza. Sí, no solo yo, sino también mis otros compatriotas. Cuando todos adoptan la postura de lucha, a menudo emiten sonidos como Sai en la boca. ¿Sai? Se puede entender como partículas modales. ¿En serio? Yuigama Yui sonrió rígidamente, esta respuesta no pudo satisfacer su curiosidad en absoluto. Luego pensó en algo muy importante. Espera un momento, si realmente vienes de esa nebulosa M78, ¿dónde está tu cuerpo? Por supuesto que está allí. Si usamos nuestros propios cuerpos para venir a la Tierra, solo podremos sostenerlo durante tres minutos como máximo, explicó oficialmente Weara Takuya. ¿Tres minutos? ¿Se debe a factores ambientales o climáticos? No, es porque cuando pasan tres minutos, la luz indicadora de energía en nuestro pecho parpadeará en rojo. Esto significa que no tenemos suficiente energía y necesitamos desconectarnos urgentemente para descansar. Punto punto punto. Después de un breve silencio, el tono de Yuigama Yui era un poco extraño. ¿Eres Ultraman? ¿Has descubierto todo esto? Weara Takuya no parecía sorprendido en absoluto. Tú y yo. Yuigama Yui dudó por mucho tiempo, pero al final no pudo decir una oración completa. Era obvio que sus emociones eran demasiado confusas y su pensamiento también confuso. No te preocupes, habla despacio, aconsejó pensativamente Weara Takuya. Yuigama Yui se rió enojado. Acabo de decir por qué la nebulosa M78 suena tan familiar. Escuché a un niño decirlo en la escuela antes. Oye, ¿cómo pudiste usar tu identidad como Ultraman para engañarme? Realmente no te mentí. Disparates. Entonces, ¿cómo explicas la situación actual? Y... Yuigama Yui quedó atrapada en el acto. Al ver a la otra parte plantear nuevamente esta pregunta sin respuesta, solo pudo quejarse débilmente. Eres tan malvada que en realidad me engañaste, una niña pequeña. Después de estar callada por un rato, pareció haber ajustado su estado de ánimo y preguntó tentativamente. Acabas de decir que eras buena cocinando. ¿Es cierto? Por supuesto. Weara Takuya comprendió instantáneamente los pensamientos de la niña, si quieres aprender, puedo enseñarte. ¿Eh? Yo, hum, está realmente bien. Tartamudeó, con evidente expectación y ansiedad en su voz. Sus habilidades culinarias nunca han sido buenas. Su perro puede dar fe de ello. Mientras estudies mucho, definitivamente podrás preparar una comida deliciosa, dijo Weara Takuya en el tono de un joven maestro. Pero lo he intentado muchas veces, ella todavía no estaba segura. Takuya Weara dijo con seriedad. ¿Has visto Forest Gump? Tiene una línea muy clásica. Lo sé. Gritó Yuigama Yui emocionada, la vida es como una caja de chocolates. Weara Takuya respondió rápidamente. Pero siempre hay personas que son perros. Yuigama Yui parecía confundida. Esa no es esa línea, ¿verdad? Eso es todo, dijo firmemente Weara Takuya, debido a que los perros no pueden comer chocolate, algunas personas que son pesimistas acerca de la vida no pueden esperar por su propio chocolate. Yuigama Yui estaba un poco sorprendida, sintiéndose inexplicablemente deprimida. Luego escuchó a Takuya Weara murmurar. Hablando de chocolate, ¿has probado el sedoso Dove? Creo que sabe bastante bien, pero es un poco caro. Jeje. Yuigama Yui rió secamente. No sabía si la otra parte era un extraterrestre. Pero de una cosa estaba segura. El estilo de conversación de este hombre es como el de un tonto, y la gente común y corriente no tiene forma de seguirle el ritmo. Capítulo 152 Yuigama Yui no activa el radar de detección de perras. Después de estar acostado en la cama por un rato, Weara Takuya se sintió incómodo. Estar acostado en una posición durante demasiado tiempo y sin dormir hace que acostarse sea realmente incómodo. Se puede ver que permanecer tumbado durante mucho tiempo no es bueno. Entonces Weara Takuya decidió darse la vuelta, sentarse y apoyarse en la cabecera de la cama. Yuigama Yui sintió que estaba un poco confundido. Después de un rato, dijo que quería ayudarse a descansar. Después de unos 10 minutos, se sentó nuevamente. Después de superar el shock y la inquietud iniciales, ahora apenas puede aceptar la existencia de la otra persona. Sería más feliz si la otra parte simplemente se fuera y le devolviera el control de su cuerpo. Deberías descansar más si estás resfriado, advirtió Weara Takuya con seriedad. Yuigama Yui realmente quiere decir que incluso si quiero descansar ahora, no puedo hacerlo. Aunque puedo descansar por ti, sé que has estado pensando en cosas. Por supuesto. La niña no pudo evitarlo más y murmuró rápidamente. Cualquiera se sorprendería al encontrarse con algo así, ¿verdad? Sabes, después de 17 años normales, esta es la primera vez que me encuentro con algo tan extraño. Weara Takuya reflexionó. Entonces, ¿estás listo para agradecerme por hacer tu vida colorida? ¿Alguna vez has oído hablar del reconocimiento facial? Yuigama Yui hizo una pregunta aparentemente sin idea. Por supuesto que sí, ¿qué pasa? La chica Twancy dijo de manera plausible. Si usas el reconocimiento facial para desbloquear tu teléfono ahora, tu rostro definitivamente no será visible en la cámara. Weara Takuya se sorprendió por un momento y luego se echó a reír. Es bastante interesante cómo das la vuelta a la esquina y dices que soy un descarado. Yuigama Yui gimió insatisfecha, era muy atrevida en algunos aspectos y ocasionalmente decía algunas palabras duras. Si al principio no hubiera estado asustada por la repentina llegada de Weara Takuya, podría haber sido más agresiva. Mamá debería haberme preparado algo delicioso, dijo la niña de repente. Weara Taku no reaccionó y la otra parte continuó hablando consigo mismo. Ella sabe que estoy descansando debido a un resfriado y, por lo general, no me molesta especialmente. Pero aún así entró hace un momento, lo que significa que originalmente quería gritar. Voy a comer algunos bocadillos. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Preguntó Weara Takuya. Quizás estaba tan asustado por tu actuación que lo olvidé. Yuigama Yui no pudo evitar reírse cuando mencionó esto. ¿Cómo podría levantar el escritorio con una mano? Mamá definitivamente dará miedo. Weara Takuya se pellizcó la barbilla. Entonces, si saltó tres metros de altura frente a ella, le hará pensar que tiene una hija sobrehumana. ¿Todavía puede saltar tres metros? La atención inmediata de la niña estaba aquí. También podrían ser cuatro metros. Weara Taku no estaba muy seguro. Los leones pueden saltar muy bien y pueden alcanzar varias veces la longitud de su propio cuerpo. Además, también tiene el bono de destreza de un gatito. ¡Asombroso! Yuigama Yui expresó su envidia desde el fondo de su corazón. Luego murmuró con nostalgia. Cuando era niña, a menudo imaginaba que tenía esa habilidad. ¿Qué te parece ahora? Por supuesto que no ahora. Traicionaste tu infancia. Lo que estás diciendo es una estupidez. Yuigama Yui no pudo evitar reírse a carcajadas. Tú eres el único que tiene el descaro de decir que soy un ser humano estúpido. Es obvio que tu lógica es estúpida. Con estrepito, Weara Takuya de repente se levantó y salió de la cama. Yuigama Yui de repente se sintió confundida. ¿Qué vas a hacer? Como lo que dijiste me hizo infeliz, decidí comerme todas tus galletas. Weara Takuya parecía justo e inspirador. No, al menos déjame un poco. En medio de los gritos de la niña, Weara Takuya llegó a la sala. La señora Yuigama, que estaba viendo la televisión, se quedó atónita por un momento y pronto una suave sonrisa apareció en su rostro. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Taku Weara tampoco mintió. En primer lugar, no le afectó el frío. Incluso si estuviera realmente afectado, podría encontrar a un transeúnte en la calle y colgar la frase vivir y morir juntos. Sus ojos se posaron en las galletas sobre la mesa. No solo tiene un buen aspecto, sino que su bien desarrollado sentido del olfato también puede oler el aroma de la comida. Mamá hizo galletas. Yuigama Yui sonrió feliz. Weara Takuya la vio sonreír tan felizmente, así que él también sonrió. Empezó a comer. No estés ansiosa. No es como si no hubieras cenado. ¿Por qué estás comiendo con tanta prisa? La señora Yuigama miró a su hija rellenando galletas como loca y lo encontró gracioso. Porque la comida de mamá es deliciosa. Weara Takuya suspiró sinceramente y continuó comiendo galletas. Los ojos de Yuigama Yui se llenaron de lágrimas. Te dije que me dejaras un poco, pero mi madre hizo esto con sus propias manos, bastardo. El perro llamado saber que estaba al lado de la mesa se acercó y olfateó. Por alguna razón no saltó a los brazos de su dueño y meneó la cola como de costumbre, sino que inclinó la cabeza y ladró confundido. Weara Takuya también le ladró. Puedes jugar solo. Saber se sentó en el suelo. Estaba asustado. Porque descubrió que podía entender lo que su dueño quería expresar. Oye, ¿qué está pasando con Sabré? Yuigama y su hija lanzaron miradas curiosas. La señora Yuigama se sorprendió aún más y dijo. Por lo general, corre hacia ti muy feliz cuando te ve. ¿Por qué está actuando un poco anormal hoy? Antes de que Takuya Weara respondiera, sonó su teléfono celular y la señora Yuigama salió con su teléfono celular. Ahora que no había forasteros, le ladró dos veces al perro todavía confundido. ¿Sabes cuidarte? Saber estaba confundido. Los perros no pueden entender señales que son demasiado sutiles. Apenas podía entender lo que Takuya Weara se preguntaba. Casi lo olvido. Solo entonces Weara Takuya recordó, se inclinó y abrazó el cuerpo de Goushi, y lentamente hizo una voltereta hacia atrás. Cuéntalo con acciones prácticas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué estás haciendo? Yuigama y sintió que su curiosidad era como las patas de un gatito, rascando y rascando su corazón. Le estoy enseñando cómo comunicarse con los humanos. ¿Aún entiendes esto? ¿Necesitas que te cuente sobre mi décimo nivel de conversación canina? Presumir. Yuigama y se rió y se quejó, pero pronto su sonrisa se solidificó, porque vio claramente a su perro realizar con éxito una voltereta hacia atrás frente a ella. O, debería decir que es solo la mitad de la batalla. Puede que sea su primera actuación y la coordinación y agilidad de los perros no son tan buenas como las de los gatos. A mitad de camino su cabeza cayó al suelo. Pero Saber es un perro muy fuerte, se levantó y volvió a actuar. Esta vez finalmente funcionó. ¡Guau guau! Felizmente corrió hacia Aratakuya y meneó la cola, indicando que la otra parte se elogiaría a sí misma. Takueara no lo decepcionó y frotó vigorosamente la cabeza de su perro. ¿Cómo es eso? Yuigama y estaba emocionada y sorprendida, y preguntó rápidamente. ¿Realmente entiendes el lenguaje de los perros? ¿Cuál es el beneficio de mentirte? Preguntó Weara Takuya. Se atragantó y se sorprendió aún más. Quiero aprender esto. ¿Por qué? Como tengo una amiga que tiene un husky muy poderoso, seguí sus instrucciones para enseñarle a Saber, pero lo que él puede hacer es limitado. Es imposible que salga a comprar comida para perros como ese husky. ¿Le estás poniendo las cosas difíciles al perro? Weara Takuya sabía que estaba hablando de los bollos de carne de Kawashima a mí, pero ese husky era diferente. Eso lo planteé yo mismo. Entonces, ¿puedo aprender esto? Yuigama yui lo esperaba con ansias. Justo cuando Weara Takuya estaba a punto de responder, sonó el timbre afuera. La señora Yuigama salió del balcón, sosteniendo su celular y murmuró confundida. ¿Es esta vez? ¿Quién será? La atención de Weara Takuya también siguió. Saber abrazó con entusiasmo a su cría con sus extremidades anteriores, moviendo alegremente su cola y sus ojos brillantes. El significado es obvio. Tío, ven a jugar. Weara Takuya no tenía energía para preocuparse por eso. Porque después de que la señora Yuigama abrió la puerta, vio a Kawashima a mí. Bueno, también está Yukino. Disculpe, tía, somos buenos amigos de Yui. Kawashima a mí se inclinó con perfecta etiqueta y le entregó una bolsa de melocotones. Yukino también lo compró. ¿Eh? ¿Por qué están aquí? Yuigama a Yui se sorprendió. Mi cuerpo ahora está controlado por alguien más. Si queda expuesto accidentalmente, la tierra estará en peligro. Después de que las dos chicas en la puerta se presentaron, la señora Yuigama les dio una cálida bienvenida a la casa y le gritó a su hija. Yui, ven aquí rápido, una amiga viene a verte. Ya voy, respondió Weara Takuya. ¿Te sientes mejor? Kawashima a mí fue tan amigable como siempre con sus amigos. Al principio, Sena y los demás querían venir, pero tenían algo que hacer, así que nos pidieron que fuéramos a verte. Parece que te ves bien, dijo Yukino simplemente. Ya casi está hecho, sonrió Weara Takuya. Eso es bueno. También pensé que si tuvieras un resfriado grave, el resto de nosotros también estaríamos preocupados. Kawashima a mí exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, la señora Yuigama se acercó con té y otro plato de bocadillos, y sonrió suavemente. El espíritu de Yui se ha recuperado muy bien. Ella simplemente levantó el escritorio con una mano mientras todavía estaba en la habitación. Ups. Yuigama a Yui estaba en pánico, al igual que su madre, porque dijo todo afuera. Escritorio. Ambos Yukino quedaron atónitos por un momento. Kawashima a mí inmediatamente se rió. ¿Es ese tipo de escritorio pequeño? Bueno, si lo dices así, mañana deberías recuperar la salud. No comenzó de nuevo la señora Yuigama. También parecía un poco emocionada. Es un escritorio rectangular muy común. Es bastante grande. También hincho el pecho con orgullo. Nunca supe que mi hija podría ser tan poderosa. Mamá, ¿qué pasa con esa expresión de orgullo en tu cara? ¿No has notado que los ojos de mis amigos han cambiado? Yuigama Yui rugió locamente en su corazón. Weara Takuya también lo notó. Pero su atención estaba en Yukino. Porque los ojos de Yukino estaban muy agudos en este momento. Incluso parpadeó y preguntó. Yuigama Yui anormal, ¿eres tú, Weara pervertida? Taku Weara tampoco respondió. Las comisuras de los labios de Yukino se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Realmente eres tú? ¿Prometiste que no te interesaban los cuerpos de otras chicas? Weara Takuya se sorprendió. No mostré nada. ¿Cómo pudiste entender? También tienes las habilidades innatas de otras chicas. ¿Radar de detección de perras? Capítulo 153. Foto de la pierna. La intuición de Yukino siempre ha sido precisa. Especialmente después de enterarse del superpoder de Takuya Weara, se enamoró de quitarse los chalecos en secreto. Hace un momento escuché a la señora Yuigama describir el comportamiento anormal de su amiga, pero al principio no pensó mucho en ello. Hasta que la propia Yuigama Yui no reaccionó mucho, lo cual era completamente opuesto a su personalidad usualmente activa. Yukino reaccionó de inmediato. Entonces ella lanzó de Adgase sobre Takuya Weara. No era que sospechara que la otra parte estaba codiciando la belleza de Yuigama Yui, o que quería aprovecharse de ella. Aunque sabía que aunque su mejor amiga tenía buena apariencia y figura, todavía estaba Kashiwazaki Sen en la cima. En comparación con Yuigama Yui, simplemente tengo menos senos. Entonces quiere aprender algo de Yuigama. Yukino estaba un poco triste. Si quieres aprender algo, no puedes venir a verme directamente. Puedo hacer lo que Yuigama sabe y puedo hacer lo que ella no puede hacer. Este soy yo, Yukino Sita Yukino. Weara Takuya no mostró ningún pánico después de ser descubierto. Como dijo una vez, que no entre en pánico cuando suceda algo, de todos modos es inútil. Después del shock inicial, ahora se había calmado. Sin embargo, Yuigama Yui no pudo calmarse. ¿Qué debo hacer? Xiaoyuki parece haber notado que algo anda mal. Weara Taku no hizo ningún movimiento, sabía que Yukino definitivamente cooperaría. Parece que el frío te afecta mucho. Efectivamente, Yukino pronto mostró su sonrisa característica y miró de arriba abajo. Si fueras normal, estarías muy feliz de ver a tus amigos venir de visita. Kawashima Ami a un lado no pensó mucho y dijo con una sonrisa. Un resfriado siempre afecta el estado mental de una persona. Además, Yuichan probablemente ya haya tomado medicamentos para el resfriado, por lo que no tardará en sentir sueño. Eso tiene sentido Yukino asintió con la cabeza. ¿Eh? Entonces Xiaoyuki no tenía ninguna sospecha. Murmuró Yuigama Yui sin comprender y finalmente se relajó. Después de que algunas personas se sentaron, la señora Yuigama y Yukino tuvieron una buena charla, esta amigable ama de casa era el personaje más irresistible para esta última. Debido a que cada movimiento de la señora Yuigama está lleno de la gentileza y riqueza de una mujer pequeña, esto siempre le recuerda a Yukino a su madre severa y fuerte. Después de compararlo mentalmente en silencio, solo sintió que su familia era una lástima. Si tuviera una madre así, entonces mi personalidad no sería así, ¿verdad? Yukino miró a Yuigama Yui y sintió envidia. Entonces se dio cuenta de que alguien más controlaba a su actual amiga. Tan pronto como vio a Takuya Weara comiendo galletas allí, quiso reírse. ¿Para qué diablos está aquí esta persona? Solo para comer. Yukino no tuvo oportunidad de hablar porque la señora Yuigama hizo otra pregunta. Xiaoyukino, ¿no quieres probar las galletas que hice yo sola? Mi artesanía es bastante buena. Puedes verlo Yukino extendió la mano, pellizcó una galleta y comentó objetivamente. Tanto la apariencia como el aroma pueden recibir la máxima puntuación. Incluso si me tomo en serio lo de hacer galletas, probablemente sea solo hasta este punto. Yukino-chan también es buen en esto. La señora Yuigama pareció sorprendida. Mi Yui no sabe nada de cocina. Ni siquiera puede hacer el arroz con chuleta de cerdo más simple. ¿Dónde está? Incluso saberse comió el arroz con chuleta de cerdo que hice la última vez. Se quejó Yuigama-Yui insatisfecha. Weara Takuya se volvió para mirar al perro sentado obedientemente a sus pies, sintiéndose comprensivo. Aunque no ha probado personalmente la comida de Yuigama-Yui, según la información proporcionada por la hermosa mujer de enfrente, la comida cocinada por la chica Dango debe ser comestible. En cuanto a si causará diarrea, no lo sé. Soy muy buena cocinando, respondió Yukino, mirando a Takuya Weara aparentemente casualmente. Yuigama también debería saber cómo hacer arroz con chuletas de cerdo, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Weara Takuya sabía que quería charlar con él, así que respondió con seriedad. Ve primero al supermercado a comprar chuletas de cerdo ya preparadas, lo que te puede ahorrar mucho esfuerzo. Luego prepara los condimentos y los huevos, calienta la olla y finalmente apaga el fuego y sácalo. Pide comida para llevar a través del teléfono móvil. Yukino. Interrogación de cierre. La señora Yuigama también quedó atónita por un momento, y luego soltó una risa suave. Entonces Yu y Yukino-chan tienen una relación tan buena. Han llegado al punto en el que pueden bromear entre ellos. Yukino mantuvo la sonrisa en su rostro. Nuestra relación es realmente muy buena. Mientras hablaba, pareció enderezar sus rectas pantorrillas con indiferencia. La mirada de Weara Takuya se movió. Yukino volvió a echar las piernas hacia atrás, pensando que tu naturaleza no había cambiado en absoluto. Solo echaré un vistazo, no es ilegal. Weara Takuya se sintió a gusto. Estoy muy feliz de que Yui pueda hacer amigos en la escuela, pero es una lástima que hoy sea demasiado tarde, de lo contrario definitivamente prepararía una mesa de platos deliciosos para entretenerte. La señora Yuigama sonrió, y era obvio que ella de hecho estaba muy feliz. No te metas en tantas molestias. Además, no habrá ninguna posibilidad en el futuro. Mientras Kawashima me hablaba, sus ojos se posaron en los labios rojos de la señora Yuigama, como si acabara de notarlo, y preguntó sorprendida. Tía, ¿se usa lápiz labial Lancome cintura pequeña? Yami también entiende esto. Los ojos de la señora Yuigama se iluminaron. Solo sé un poco sobre esto, porque generalmente me gusta comprar estas cosas. Ami Kawashima demostró plenamente lo que significa tener una alta inteligencia emocional, con arrepentimiento en su tono, dudé si comprar este lápiz labial. Bueno, después de todo. No sé si soy apto para este producto. Pero después de ver el buen efecto que usaste, ahora me siento tentado. ¿Dónde está? Esta es la primera vez que lo pruebo. ¿Tan bonita en tu primer intento? Al ver a dos mujeres, una mayor y otra joven, charlar alegremente, empezaron a hablar de lápiz labial, luego de lápiz labial y finalmente hablaron de las populares faldas de verano. Weara, Takuya y Yukino quedaron atónitos. Lo primero era como escuchar el libro del cielo. Podía entender cada frase, pero una vez que llegaba a cierto modelo o marca de cosméticos, se encontraba nuevamente confundido. En cuanto a Yukino, también tiene cierto conocimiento de los cosméticos, pero la reserva de conocimientos de Kawashima Ami en esta área puede aplastarla por completo. No estaba celosa, solo estaba sorprendida. Kawashima Kun es realmente bueno en esto. Yuigama Yui la admiraba mucho. Lo que más quería aprender era la habilidad de Kawashima Ami. Solo se necesita una pequeña oportunidad para que la otra parte encuentre la oportunidad adecuada para hablar con el corazón de alguien. Las dos personas frente a frente se interesaron cada vez más el uno por el otro. Cuando finalmente intercambiaron números de teléfono móvil, la señora Yuigama sonrió con satisfacción. Era obvio que esta ama de casa solía estar muy aburrida, era raro que tuviera una conversación tan buena con una estudiante de secundaria, lo que la hacía sentir muy sorprendida. Los mayores siempre son así. Les gusta usar el tono de sus mayores para advertir a los más jóvenes, pero no quieren que la brecha generacional entre ellos y la generación más joven sea demasiado grande, lo que hará que parezcan eliminados. En los tiempos, como Yuikino y yo vinimos hoy a visitar a un amigo que estaba resfriado, naturalmente no lo molestarían por mucho tiempo. Después de estar sentada en la sala durante menos de 40 minutos, Kawashima Ami se despidió con una sonrisa educada. Yuikino también se puso de pie. Pero antes de irse, secretamente sacó su teléfono celular, lo agitó y le indicó a Takuya Weara que se comunicara con él mediante un mensaje de texto. Takuya Weara segundos. Yami es una niña muy buena. Es hermosa y tiene buena figura, y también es muy buena hablando. ¿Qué tan bueno sería si fuera mi hija? La señora Yuigama estaba tan feliz como una niña, tarareando alegremente mientras recogía la mesa. Que, obviamente soy tu hija Yuigama. Yui expresó su agravio. Weara Takuya habló por ella con entusiasmo. Kawashima-san es realmente muy bueno. ¿Sí? Yui también lo cree, así que tienes que ser aún mejor en el futuro. La señora Yuigama se levantó felizmente. Weara Takuya se levantó en medio de los murmullos de Yuigama Yui y se preparó para regresar a la habitación a descansar. Al pasar por la cocina, todavía podía escuchar a la señora Yuigama diciéndose a sí misma. Ese niño es tan hermoso, esas piernas, ese pecho, esa cintura, T.S.K., T.S.K., Siaoyukino también es muy bonita, solo un poco mediocre. Es un poco extraño. Si tuviera 20 años menos, sería así de guapo. Al escuchar la voz de esta hermosa mujer, Weara Takuya se echó a reír. Yuigama Yui se sintió muy avergonzada. Al regresar al dormitorio de la niña, preguntó tan pronto como se sentó. ¿Qué acabas de decir que querías aprender de mí? Al escuchar esto, Yuigama Yui se animó. Aprende a enseñar sabré. Es demasiado difícil. Cámbialo. ¿Eh? Eso no está bien. Se lo demostraste a saber una vez y él lo aprendió. Esto no parece difícil, ¿verdad? Por supuesto que es difícil. No lo olvides, soy un hablador de perros de nivel 10, dijo con orgullo Weara Takuya. Yuigama Yui se quedó sin palabras. Está bien, ¿puedes enseñarme a cocinar? También espero desarrollarme el secreto durante un periodo de tiempo gracias a mis propios esfuerzos, y luego. Y luego volvió a fallar como todos esperaban. Respondió Weara Takuya. Eres muy molesto. Yuigama Yui gritó avergonzada. No solo me mentiste con tu identidad como extraterrestre, sino que ahora también me intimidas. ¿Cómo podría haber una persona tan mala como tú? Solo estoy charlando contigo. Realmente molesto. Yuigama Yui resopló y descubrió que su resfriado casi había desaparecido desde que lo conoció. Si realmente quieres aprender a cocinar conmigo, no es imposible, pero no puedo garantizarte que pueda enseñarte cómo hacerlo. Weara Takuya lo pensó y no se atrevió a confirmarlo. Después de todo, esto también requiere talento. Pero si le pedía a la otra parte que preparara una comida normal que se pudiera comer, pensó que no sería un gran problema. ¿En serio? La pequeña emoción de Yuigama Yui iba y venía rápidamente, y le agradeció felizmente. Entonces, gracias. Entonces la clase de cocina comenzará oficialmente cuando nos veamos la próxima vez. Sí, sí, sí. Es decir, Yuigama Yui no puede controlar su cuerpo ahora, de lo contrario su cabecita estaría girando muy rápido. Luego escuchó otra cosa y preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿cómo debería llamarte en el futuro? Pero... Debes saber mi nombre, ¿verdad? Puedes llamarme, ese adulto, dijo Weara Takuya con vocería. ¿Cuál es el significado? Eso significa que vengo de la nebulosa M78. Solo yo puedo tener el título ese adulto. No entiendo en absoluto de qué estás hablando. En medio de las quejas de la niña, las dos partes acordaron una hora y Weara Takuya se desconectó. Después de recuperar el control de su cuerpo, Yuigama Yui corrió apresuradamente hacia el tocador, mirándose en el espejo se veía mucho mejor y no pudo evitar sonreír. Pensó en lo que su madre había dicho sobre elogiar nuevamente a Kawashima Ami y Tarareo poco convencida. Mi figura tampoco está mal. ¿Por qué mi madre solo la elogia a ella? La niña se giró frente al espejo, con su esbelta cintura recta y el dobladillo de su ropa de casa levantado, dejando al descubierto un vientre plano y sin grasa. Después de un rato de belleza apestosa, regresó a la cama y se acostó satisfecha. Pero luego ella se sonrojó. Como estaba resfriado, no planeaba salir. Originalmente planeé simplemente acostarme en el dormitorio. Entonces ella solo llevaba una camisola negra debajo. Justo ahora vio con sus propios ojos que el tipo que controlaba su cuerpo corrió hacia el espejo y lo miró. ¿Descubrirá algo? La niña se sonrojó de vergüenza y se consoló en silencio. Tal vez la otra persona era una niña. No, no, ¿cómo puede haber una chica con tan mala personalidad? Debe ser un niño. Absolutamente. Yuiga Amayui tímidamente presionó su rostro debajo de la almohada. Sintió que hoy iba a tener insomnio. Por otro lado, Takue Ara tampoco estaba inactivo. Como aceptó enseñarle a cocinar a la otra parte, tuvo que hacer algunos preparativos. Pero cuando revisaba las recetas y elegía platos adecuados para principiantes, no pudo evitar rascarse la cabeza confundido. Eso está mal, ¿no debería usar el sistema para aprender las habilidades de otras personas? ¿Por qué soy yo quien enseña a la gente? ¿Cómo cocinar ahora? Mientras miraba la receta, Yukino envió un mensaje de texto como esperaba. Yukino, ¿cómo llegaste al lado de Yuigama? ¿Hay algo en ella que te atraiga especialmente? Weara Takuya. Su peinado es bastante atractivo. Yukino puso una cara de panda amenazadora, diciendo que si sigues diciendo tonterías como esta, no seré feliz. Weara Takuya. Está bien, en realidad, fui allí porque estaba aburrido. Al principio quería aprender algo de ella, pero ahora parece que ella no tiene lo que necesito. Al ver este mensaje de texto, Yukino, quien estaba acostada en pijama, levantó las comisuras de la boca y editó el mensaje con cierta satisfacción. Por supuesto, te lo dije hace mucho tiempo, si realmente quieres aprender algo, puedes venir a mí. Weara Takuya. Siempre lo recuerdo. Por cierto, ¿por qué no llevas medias hoy? La cara de Yukino se puso roja. ¿No es el pensamiento de este tipo demasiado fuera de lo común? Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante unos segundos y, de repente, por capricho, cogió un par de medias de gasa negras del armario y se las puso. Después de mirar satisfecha sus piernas rectas, envió un mensaje. Lo que llevo puesto ahora, ¿quieres verlo? Weara Takuya respondió súper rápido. Piensa. La cara de Exueno se puso cada vez más roja. Entonces, por favor, suplícame. Weara Takuya. Por favor, envíame una foto de tus piernas para salvar al niño. Después de cinco segundos, finalmente se envió una imagen. Weara Takuya la abrió rápidamente y descubrió que en realidad era una media negra. Pero la carrera estuvo mal, porque esas son un par de patas de panda. Justo cuando se sentía decepcionado, le enviaron otra foto. Esta vez, Yukino estaba sentada en la cama, con las piernas atadas con medias juntas frente a su pecho, sosteniendo sus rodillas con una mano y levantando su teléfono con la otra para tomar la foto. En la foto, ella sonríe con mucha timidez y es un poco encantadora. Hay una frase a continuación. Solo por esta vez. Capítulo 154 La sensación de logro desde la niñez hasta la edad adulta. Yui Gaama Yui llegaba a la escuela por la mañana y siempre estaba distraída. No solo Weara Takuya y los demás pudieron ver esto, sino que incluso los compañeros de clase que normalmente no conversaban con ella pudieron verlo. Ya sea en clase o después de clase, esta chica, que suele ser bastante popular entre los estudiantes varones, siempre está distraída. Incluso mientras charlaba con sus amigos, sus ojos gradualmente comenzaron a vaciarse. Yui Chan, Yui Gaama Yui, que estaba distraída nuevamente, rápidamente levantó la vista y vio a Kawashima a mí mirándola con una sonrisa y le preguntó, ¿Estás aturdida otra vez? Ah, lo siento, lo siento, yo solo. El rostro de la niña se puso rosado de vergüenza, pero no se atrevió a decir nada. Incluso si no creía que se había encontrado con extraterrestres ayer, su intuición le decía a sí misma que no debía hablar de ese asunto a la ligera. ¿Qué pasa si cabrea a ese tipo y él tomó el control del cuerpo de mi mamá con su ira? Yui Chan, ¿no quieres que tu madre se avergüence en público, verdad? Con su rica imaginación, inmediatamente se le ocurrió un cortometraje de nada menos que 20 minutos de duración. Miura Yuko preguntó vacilante, ¿es porque no te visitamos ayer y estabas enojado? Mientras hablaba, volvió a levantar la barbilla y tarareó con arrogancia. Ya le pedí a Yamei que tomara mi parte de la visita. Además, realmente tuve algo que hacer ayer, de lo contrario definitivamente iré a contigo. No es nada, no me enojaré por este tipo de cosas. Yui Gamayui sonrió, sintiéndose conmovida en su corazón. Entonces, ¿por qué te volviste así? Miura Yuko estaba desconcertada. Los ojos de Kawashima a mí parpadearon un par de veces y dijo con una sonrisa, ¿Es porque tengo ganas de primavera? ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? Yui Gamayui se sonrojó completamente y agitó sus manos tímidamente. Si no es por si Chun, ¿cuál es la razón? Preguntó la otra parte. Bueno, no sé qué decirte ahora. Yui Gamayui dudó mientras hablaba, y al final solo pudo juntar sus manos y hacer una expresión de disculpa. Lo siento, definitivamente te lo diré cuando lo piense con claridad. Está bien, de todos modos no tengo mucha curiosidad, dijo Miura Yuko con indiferencia. Al ver que los dos amigos no hicieron más preguntas, Yui Gamayui exhaló un suspiro de alivio. Miró a Takuya Weara no muy lejos, pareciendo vacilante. Weara-san es un niño. Debería saber mucho sobre Ultraman, ¿verdad? Yui Gamayui se levantó lentamente, debatiéndose a acercarse y preguntar. Después de todo, ella y Weara Takuya no estaban muy familiarizados entre sí. Si iba a buscarse precipitadamente, estaría preocupada por el pensamiento excesivo de Miura Yuko. Yukino Katsua Sakisena. Yui Gamayui suspiró cansada cuando pensó en sus otras dos amigas. Después de estar tan enredada toda la mañana, finalmente no se atrevió a acercarse a Weara Takuya. Kawashima Ami todavía llamó a Oyama Nanami para el almuerzo de hoy. Aprovechando esta oportunidad, Yui y Ama los presentó a todos y las dos animadas chicas pronto conversaron juntas. Yukino no mostró su alta inteligencia emocional hoy porque su atención estaba en Takuya Weara. Después de que ayer tuvo el coraje de enviarle a la otra parte esa foto de la pierna, no se atrevió a leer el mensaje de respuesta de la otra parte. No fue hasta justo antes de irse a dormir que encendió su teléfono con la cara roja como si fuera una ladrona. Entonces vi un simple comentario de Takuya Weara. Buenas piernas. En ese momento, casi no pudo evitar reproducir un video. He estado avergonzado y tímido durante tanto tiempo, y pensé que darías un largo discurso para elogiar mis piernas. ¿Es este el resultado? Tanto es así que cada vez que miraba a Weara Takuya mientras comía, sus ojos se llenaban de resentimiento. La persona involucrada, Takuya Weara, estaba muy tranquila. También he visto fotos de piernas en medias, por lo que es aceptable recibir algunas miradas de Yukino. Ya a mí, ¿cómo hablas del comercial de tus bollos de carne? ¿Cuál es el contenido específico del rodaje? Varias chicas hablaron sobre el tema de los anuncios de mascotas, excepto Yukino y Yuigama Yui, quienes estaban preocupadas. Todos los demás estaban bastante interesados. Weara Takuya también estaba un poco interesado. No tenía la intención de controlar a Lusky para filmar comerciales, solo tenía curiosidad por saber cómo las mascotas filmaban los comerciales. Por supuesto, si puedes ganar dinero rápidamente, podría conmoverse. Después de todo, él también tiene un chaleco para gatos. Casi hemos hablado de eso. En cuanto a la situación específica del rodaje, no lo tengo muy claro. De todos modos, leí el libro y el contenido es bastante simple. Solo requiere que las mascotas cooperen con algunas acciones más. Kawashima Ami tiene mucha confianza. Puedes ganar dinero filmando comerciales. Kingsan Nanami hizo una voz envidiosa. Kawashima Ami sonrió y sirvió comida a la otra parte. Siksia Okiei también quiere ganar honorarios de publicidad. Tengo un conocido y resulta que tú tienes una figura adecuada para ser modelo de revista. ¿Modelo? Nanami Oyama quedó atónita por un momento. Cuando le vino a la mente la imagen de ella misma usando un traje de baño sexy. Su carita se puso completamente roja. No, no, creo que mi trabajo actual a tiempo parcial es bastante bueno y estoy muy satisfecha con los ingresos. Olvídate de ser modelo. Xiaonanai, te estás sonrojando, eres tan lindo. Ya a mí, no seas así. El ambiente del almuerzo era cada vez mejor. Yui Gaama Yui, quien había estado esperando una oportunidad, finalmente no pudo contenerse y preguntó fingiendo curiosidad. ¿Has oído hablar de la nebulosa M78? ¿Finalmente vienes? Weara Takuya se rió por dentro. Kashi Wasaki Sena estaba sumergida en su comida y dijo sin levantar la cabeza. ¿Un tramán? Hay compañeros de mi clase que han hablado de temas similares. ¿Por qué Yui también está interesada en esto? Ajaja, ayer también vi el clip de Ultraman en una plataforma de vídeos cortos. Pensé que era súper atractivo, así que me interesé, dijo Yui Gaama Yui con la conciencia culpable. Ella está mintiendo. Una voz salió de los corazones de Kawashima a Miyukino al mismo tiempo. Miura Yuko se tomó la barbilla y murmuró. Sé muy poco sobre Ultraman. No puedo ayudar esta vez. Yui Gaama Yui lo esperaba, así que fingió mirar a Kashi Wasaki Sena. ¿Me preguntas? Kashi Wasaki Sena señaló su rostro y parpadeó lindamente. Solo he oído hablar de Ultraman Taro, y no sé nada de los demás. ¿Qué pasa con Koyuki y Ami? Yui Gaama Yui volvió a cambiar su mirada. Ambas chicas expresaron su ignorancia. Nanami Oyama también negaba con la cabeza. Yui Gaama Yui respiró en secreto y miró expectante a wear a Takuya. Eso es lo que ella realmente quería preguntar. La razón por la que les pregunté primero a las otras chicas fue para evitar malentendidos. ¿Crees en la luz? Inesperadamente, tan pronto como weara Takuya abrió la boca, la chica que escuchaba quedó confundida. ¿Qué quieres decir? Yui Gaama Yui no entendió nada. Takuya weara dijo con severidad. Solo aquellos que creen en la luz tienen la oportunidad de convertirse en Ultraman. ¿Puedes dejar de ser estúpido? Yukino no pudo escuchar más. Tan pronto como vio la expresión de la otra persona, supo que Takuya weara iba a decir tonterías. Yo creo. Pero Yui Gaama Yui estuvo de acuerdo rápidamente e hizo todo lo posible para que su expresión fuera sincera. Creo en la luz y también creo que hay Ultramans en el mundo. Muy bien, parece que tenemos algo en común. Weara Takuya sonrió feliz. Yui Gaama Yui aprovechó para preguntarle sus dudas. Weara-san, ¿qué tipo de personalidad crees que tendrá un chico al que le gusta Ultraman? Vaya. Estas palabras atrajeron la atención de Weara Takuya y Yukino. Yui Gaama quiere investigar la situación. La expresión de Weara Takuya se mantuvo sin cambios. El alcance de esta pregunta es demasiado amplio. Solo dentro del grupo de fanáticos de Ultra, hay chicos con todo tipo de personalidades. Es imposible para mí hacerte un cuestionario, ¿verdad? Así es. Yui Gaama Yui se rió dos veces, sintiéndose un poco arrepentida. También sabía que todavía estaba demasiado ansiosa. Pero si no investigaba esa experiencia mágica claramente en un día, sentiría como si hubiera hormigas arrastrándose por su corazón. La picazón es terrible, pero no puedo rascarla. Recuerdo Weara, ¿no te gusta mucho Ultraman? Kawashima a mí, que estaba sentada enfrente, miro recordando. Me has hablado sobre Gundam y otros temas antes, parece que sabes mucho sobre películas de efectos especiales. Bien. ¿Tú también quieres unirte a esta cálida familia de fanáticos del Tokusatsu? Weara Takuya extendió una invitación. Kawashima a mí le puso los ojos en blanco. Obviamente te estoy haciendo una pregunta. También te invito sinceramente. Kashiwasaki Sena intervino desde un lado. Entonces, ¿por qué no me invitas? Weara Takuya abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Yukino dijo con calma. Eso es porque eres demasiado lindo y a Weara le da vergüenza invitarte. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes, excepto a Oyamananami, quedaron atónitos. Yukino cita, ¿está alabando a Sena? Los ojos de Kawashima a mí y otros eran extremadamente extraños. Kashiwasaki Sena felizmente dejó sus palillos y dijo, ¿También me elogiarías, Yukino cita? Ya que hoy eres tan buena hablando, no pelearé contigo. Yukino también mostró una sonrisa. No seas demasiado feliz demasiado pronto. Aún no he terminado de hablar. En mi lógica, la palabra lindo generalmente está relacionada con estúpido. La sonrisa de Kashiwasaki Sena cayó y dijo enojada, ¿Realmente quieres pelear? Solo espera y verás, cuando todos vayan a nadar a la playa el fin de semana, definitivamente te quitaré el traje de baño. ¿Eh? Todos se animaron y empezaron a mirar a Yukino. Yukino estaba avergonzada y enojada, pero su rostro se negaba a quedarse atrás. Entonces ven, no soy la mujer débil que imaginabas. Kashiwasaki Sena se miró los pechos y comentó seriamente, Bueno, de hecho está un poco débil, no completamente débil. ¿Llegar de nuevo? Yukino se burló, estaba a punto de decir que tus trucos sucios son inútiles para mí, pero luego escuchó un sonido de pop y Kawashima Ami no pudo evitar reírse. Luego vino Yuigama Yui, quien también estaba reprimiendo una sonrisa. La risa es contagiosa y, cuando una persona tras otra estalla en carcajadas, los demás tampoco pueden contenerla. El rostro de Yukino se oscureció por completo. Lo único que la hacía feliz era que Takuya Weara no se reía. Se sintió algo reconfortada. Entonces, después del almuerzo, hizo todo lo posible para encontrarse a solas, con una mirada gentil en sus ojos. ¿Por qué no se rieron con ellos hace un momento? Weara Takuya dijo con rectitud. Porque creo que la lógica de Sena no es correcta. ¿Cuál es el significado? Inexplicablemente, Yukino sintió algo malo en su corazón. Vi a Weara Takuya decir seriamente. En realidad, el sentimiento desde la niñez hasta la edad adulta también es muy bueno. Ay, ¿por qué me pisas? Xueno se sonrojó, lo miró ferozmente y se alejó avergonzado e enojado. No debería haberle preguntado a este pervertido qué significa ser criado desde la niñez. Las mejillas de Yukino se pusieron rojas y miró hacia abajo inconscientemente. Ese bastardo todavía quiere darme un masaje aquí. Capítulo 155 El plan de Kashiwazaki Sena. ¿De qué hablaron Yukino si te ituase un momento? Tan pronto como Yukino, avergonzado y enojado, se alejó, Kashiwazaki Sena lo siguió de cerca. No le importaban en absoluto los ojos de otras personas. El suave cuerpo de Xiangxian estaba casi cerca del de Weara Takuya, sus mejillas estaban rosadas, parecía feliz y curiosa, y parecía un poco ingenua. Algunos problemas personales, dijo Weara Takuya con tacto. Pero, inesperadamente, Kashiwazaki Sena se rió y dijo, Lo sé, es inferior por lo que acabo de decir. ¿Por qué crees eso? Weara Takuya estaba un poco confundido, no parecía mencionar esto, ¿verdad? Kashiwazaki Sena miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie detrás de ella, luego se rió entre dientes y dijo, Yukasita siempre finge que no le importa, pero en realidad está muy preocupada por su figura. Especialmente por mí, Sena. Frente a los adultos, estaba completamente derrotada. Cuanto más hablaba, más se emocionaba y no podía parar en absoluto. Justo ahora te habló específicamente de esos temas privados, debe ser porque la golpeé durante la comida, oye, oye, ¿quieres que la consuele después de la escuela? Dijo Kashiwazaki Sena mientras levantaba la cabeza y el pecho. Ese gesto no parecía como si estuviera tratando de consolar a Yukino, sino más bien como si se estuviera preparando para buscar la victoria. Deja de tontear. Weara Takuya sonrió y la golpeó en la cabeza. Al ver a la chica haciendo pucheros y abrazándose la frente, luciendo tan linda, la sonrisa en su rostro también se hizo más amplia. Si vas hasta el departamento de servicio para pelear con Yukino, definitivamente perderás. ¿Cómo es eso posible? Kashiwazaki Sena expresó su insatisfacción en el acto. Takuya Weara lo analizó cuidadosamente por ella. Piénsalo detenidamente. Cada vez que peleaste en el pasado, ¿alguna vez perdió cuando estaba bien preparada? Kashiwazaki Sena quedó atónita y su confianza comenzó a decaer. Pero ella todavía se negó a aceptar. Esta vez también estoy preparada, ella definitivamente no ganará. ¿Aún tienes que ser duro? Se rió Weara Takuya. Sin embargo, Kashiwazaki Sena bajó la cabeza tímidamente. ¿Cómo puedo ser dura? Simplemente no quiero que pienses que perderé contra Sayukino Sita. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, le preocupaba que Takuya Weara se burlara de ella, por lo que rápidamente cambió de tema. Por cierto, mi papá te extraña mucho. Weara Takuya no pudo contenerse esta vez y se rió directamente. Esta excusa ya se usó la última vez. Kashiwazaki Sena se sonrojó y levantaba su cabecita periódicamente. Mi loro te extraña mucho. Bueno, finalmente tengo una nueva razón, comentó Weara Takuya fingiendo. Entonces, ¿vas a ir a mi casa esta noche? Después de que Kashiwazaki Sena terminó de hablar, sin esperar a que la otra parte respondiera, de repente apretó los puños con emoción. Sí, también puedo invitar a Yukino Sita. Ese tipo solo quiere pelear conmigo todo el día. Dije que la desnudaría. Desnudo. En cuanto a la ropa, puedo actuar hoy. Weara Takuya recordó. Yukino sabe Aikido, lo ha practicado. Yo también he practicado. Kashiwazaki Sena adopta una pose de lucha muy linda. Weara Takuya miró su puño suave y sintió que era mejor no golpearla demasiado fuerte, así que cambió sus palabras. Entonces esperemos hasta que terminen las clases, pero hoy tengo que trabajar a tiempo parcial. Está bien, puedo ir a la tienda y esperarte a Kashiwazaki Sena no le importó en absoluto, pero sonrió alegremente. Al verla unir completamente su corazón a él, Weara Takuya quedó atónito por un momento. Esta es una niña. Solo existe esa etapa en la vida de una persona, y muchas mujeres pasarán mucho tiempo extrañando su juventud y sus años florecientes en el futuro. A esta edad, Kashiwazaki Sena es como una fruta que exuda un olor dulce y delicioso. Incluso si no la muerde y se la come en la boca, puedes oler el olor dulce y fragante en su cuerpo mientras miras. Unas cuantas veces más. ¿Por qué me miras así? Kashiwazaki Sena se sintió un poco avergonzado cuando la miró fijamente y apartó la mirada con timidez. Weara Takuya dijo en voz baja. No es nada. Kashiwazaki Sena pareció entender sus pensamientos y se volvió cada vez más tímido. Esto es una escuela, hay demasiada gente, si quieres besarme. Le daba vergüenza seguir hablando. Weara Takuya quedó atónita. ¿Hubo algún día en el que vio a través de su mente? Realmente tenía ganas de besarla hace un momento. Voy primero. Kashiwazaki Sena rápidamente dejó caer estas palabras y se escapó sin mirar atrás. Poder decir lo que acaba de decir ya había agotado su coraje. Si continuaba, tal vez no pudiera evitar ponerse de puntillas y acercarle esos suaves y dulces labios rojos. Soy una niña, así que tengo que ser reservada. Kashiwazaki Sena regresó al salón de clases con el rostro sonrojado. Esta actitud de niña tímida y feliz hizo que muchos estudiantes varones a su alrededor parecieran envidiosos. Los estudiantes que lo rodeaban sabían que la chica más deslumbrante de su clase ya había encontrado su corazón. Lo que hace que los chicos rechinen aún más los dientes es que ese bastardo llamado Weara Takuya no solo recibe la compañía de una hermosa chica como Kashiwazaki Sena todos los días, sino que también es favorecido por la chica genio Yukino Sita. Esto es simplemente un crimen atroz. Cuando Weara Takuya regresó al salón de clases, Yuiga Amayui estaba hablando y riendo al lado de Kawashima Ami, y parecía haber perdido por completo el problema de distraerse como en la mañana. Sin embargo, también podía adivinar que esta chica probablemente había decidido en secreto usar su propia habilidad personal para investigar esta maravillosa experiencia de posesión. La última persona que tuvo esta idea se llamó Yukino Sita Yukino. Pero a medida que él y Yukino se volvieron cada vez más familiares, la chica que había estado sola durante mucho tiempo finalmente abandonó la idea de investigar y, en cambio, caminó silenciosamente cada vez más cerca de él. Entonces, mamá es genial. Escuchó la voz de sus compañeros, se calmó y se dio la vuelta, eran los chicos de la clase a los que les gustaba reunirse a comer melón charlando nuevamente. Su mirada llamó la atención de la otra persona. El compañero de clase a quien él convenció la última vez para que limpiara la piscina con muy buen humor ahora lo miró con ojos tristes y dijo, Weara-san, nunca volveré a creer lo que dices. A Weara Takuya le hizo gracia su mirada resentida. ¿Qué? ¿No viste a ninguna chica en traje de baño cuando fuiste a la piscina la última vez? Las palabras provocaron la risa de los demás. El niño llamado Naito suspiró. Estuve confundido por un momento antes de creerte. Recientemente no tenemos clases de natación. ¿Dónde podemos ver chicas en trajes de baño? Ya veo, dijo Weara Takuya con una expresión de sorpresa. Oye, no finjas que lo entiendes. Obviamente fuiste tú quien me engañó la última vez. Después de que todos se rieron por un rato, alguien le preguntó a Weara Takuya. Weara, ¿también crees que tu madre es particularmente genial? Eso es seguro. Weara Takuya hizo una pausa y agregó. Por supuesto, la premisa es una madre responsable. ¿Qué quieres decir? Todos quedaron atónitos. Weara Takuya sonrió y dijo. Debido a que todas las profesiones en este mundo requieren exámenes, pero solo la profesión de los padres no requiere exámenes, creo que esos padres cabrones que a menudo aparecen en las noticias no están completamente calificados. Oye, este tema es demasiado pesado. Lo siento, lo siento. Weara Takuya asintió, siguió sus pensamientos y dijo. La madre es naturalmente muy buena. Se necesita mucho tiempo para dar a luz a una nueva vida, y las mujeres embarazadas deben tener cuidado sin importar lo que hagan en la vida. Las madres hacen esto. Es tan que mi hijo pueda nacer sano y salvo. Entonces, es muy difícil para mi madre, dijo emocionado un compañero de clase llamado Naito, mi padre está más relajado y solo le toma tres segundos. Incluyendo a Weara Takuya, todos los ojos se posaron en él. Los ojos de todos eran extraños. ¿Por qué me miras? No es nada. Te echaré un vistazo y lo entenderás. Naito, ¿has expuesto algo? Punto punto punto. En el ambiente alegre, Naito se sonrojó y argumentó. No te decidas, solo estoy dando un ejemplo. Luego vinieron algunas palabras incomprensibles como Soy muy duradero y mi cuerpo está muy sano. El movimiento del lado de los chicos llamó la atención de las chicas de la clase, afortunadamente todas seguían con la moral y no filtraron el contenido de la conversación en ese momento. De lo contrario, hoy habrá un compañero extra en la clase que estará socialmente muerto. Después de la escuela, Yuigama Yui se levantó inmediatamente, saludó a sus amigas rápidamente y se fue. Por lo que parece, era obvio que no iba al departamento de servicio. Esta escena hizo sospechar a Kawashima a mí. Parece que realmente tiene algo en mente. Supongo que tiene algo que ver con la nebulosa M-78 del mediodía, pensó Miura Yuko de la misma manera. Después de decir eso, vino a Weara Takuya para preguntarle sobre las noticias. Yuigama se comunicó contigo esta tarde. No, ella ni siquiera me habló, respondió Weara Takuya con sinceridad. Miura Yuko no pudo evitar fruncir el ceño. Esto es extraño. Yuigama no parece ser capaz de ocultar secretos. ¿Qué le pasó recientemente? ¿No puede ocultar un secreto? Weara Takuya quiso reír un poco, pero se contuvo. El tipo de personalidad de Yuigama yui es el más adecuado para ocultar secretos, ¿verdad? En comparación con Miura Yuko y Kawashima a mí, quienes atrajeron la atención de la mayoría de las personas en la clase, Yuigama yui parecía menos deslumbrante. Por eso, mientras ella quiera ocultar sus preocupaciones, a menos que la sigas todo el tiempo, es imposible encontrar información útil. ¿Te gustaría ir a la casa de cena a jugar esta noche? En ese momento Kawashima a mí se acercó, sus palabras obviamente eran para preguntarle a Miura Yuko. Por cierto, le guiñó un ojo a Weara Takuya y sonrió entrecerradamente. Cena debe haberte invitado con anticipación, ¿verdad? Weara Takuya se sorprendió. ¿Ella también te invitó? Así es. La sonrisa en el rostro de Kawashima a mí continuó expandiéndose y había una leve emoción en sus cejas. Si adiviné correctamente, nos llamó especialmente aquí, probablemente porque quería implementar lo que dijo al mediodía. ¿Qué palabras? Miura Yuko se quedó atónita y luego sus ojos se iluminaron, quitándose la ropa bajo la nieve. Capítulo 156 Envidia y celos. Así es. En cuanto a las expectativas y el entusiasmo de Miura Yumeko, Kawashima a mí dio una respuesta positiva. Obviamente, las palabras de Kashiwazaki cena al mediodía ya los habían tentado. Yuki no siempre parecía orgullosa y confiada frente a ellos. Si tuvieran la oportunidad de ver el lado avergonzado del otro, seguramente estarían de acuerdo sin dudarlo. Weara Takuya por un lado no pudo escuchar más y los interrumpió a los dos impotente. Dije, ¿me habéis ignorado? Después de todo, yo también soy una persona viva. Las dos chicas se miraron y llegaron a algún tipo de acuerdo en un instante. Cuando volvieron a mirar a Weara Takuya, las sonrisas en sus ojos parecían tener intenciones maliciosas. No me mires con esa mirada. Simplemente ríndete. No me uniré a ti Weara Takuya adivinó lo que estaban pensando. Kawashima a mí se inclinó con una sonrisa y su voz era muy baja. No te niegues tan rápido. Aunque sé que tú y Yukino Sita tenéis una buena relación, ¿no crees que la propuesta de cena es interesante? Creo que es bastante aburrido, dijo honestamente Weara Takuya. Quitarse la ropa suena realmente emocionante. Pero eso es todo. Y en su opinión, si Kashiwazaki, Sena y Yukino realmente caían en una situación uno a uno, sentía que la que sería desnudada al final definitivamente sería la chica rubia. Oye, eres tan aburrido al ver que no estaba de acuerdo. Kawashima a mí no pudo evitar poner los ojos en blanco. Olvídalo, no importa si no estás de acuerdo, siempre y cuando Yumeko y yo unamos fuerzas. Cuando Miura Yuiko escuchó esto, vaciló. Yami, ¿quieres decir que tenemos que cooperar con Sena? ¿De lo contrario? Preguntó Kawashima a mí. Eso. Miura Yuiko parecía vacilante, solo quería ver la diversión y no tenía intención de participar en persona. Si participas, ¿no significaría que hay más gente acosando a quienes tienen menos gente? Su orgullo no le permitiría hacer eso. Mira, ni siquiera Miura está dispuesta a confabularse contigo Weara Takuya. Se rió a carcajadas a propósito. Kawashima a mí se cubrió la frente débilmente. Jimiko, ¿por qué perdiste los estribos en el momento crítico? Miura Yuiko se sonrojó y no dijo nada. Bueno, como no participarás, no me molestaré en intervenir. Puedo ser simplemente una audiencia. Kawashima a mí es la reina de las palabras fuertes. No se atreve a correr sola sin el apoyo de sus compañeros de equipo. Pero ella está decidida a ser una audiencia. Después de que terminó el tema, Kawashima a mí perdió el interés en continuar la conversación y simplemente se fue. Miura Yuiko miró la espalda de su amiga y preguntó preocupada. ¿Está enojada? Weara Takuya sabía que estaba preocupada por las ganancias y las pérdidas, por lo que se puso de pie y dijo casualmente. Al menos, probablemente ya esté pensando en qué comer por la noche. La chica miró dubitativa. Al ver que la otra parte no parecía entender, Weara Takuya quiso reír. Miura-san, recuerdo que tienes un coeficiente intelectual muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué de repente eres tan estúpido y lindo ahora? ¿Eres tan estúpida? Miura Yuiko se sonrojó y no estaba un poco convencida. Siempre había mantenido una imagen inteligente a los ojos de otros compañeros de clase. Weara Takuya salió y dijo sin mirar atrás. Estás confundido porque estás preocupado. De hecho, la propia Kawashima probablemente nos mencionó ese asunto por capricho. ¿Qué dices? Siguió rápidamente Miura Yuiko. ¿Qué opinas del personaje de Kawashima? Preguntó retóricamente Weara Takuya. Es muy bueno. Es muy buena hablando y puede charlar con cualquiera. Eso no es lo que estoy preguntando, olvídalo, déjame decirte esto. Con su temperamento, ¿crees que se atrevería a hacer algo sola sin un compañero que la apoye? ¿Eh? Miura Yuiko se quedó atónita por un momento, luego reaccionó de repente. ¿Quieres decir que a pesar de que actuó con calma en este momento, en realidad tiene mucho pánico en su corazón? No es pánico, probablemente sea porque no tengo confianza. Veo. Miura Yuiko asintió, finalmente entendió. Estuvo distraída por un momento, ahora que había aclarado sus pensamientos, todo su cerebro se volvió mucho más claro. Luego se dio cuenta de que era raro que nadie más viniera a molestarla, entonces, ¿podría enviar una invitación a una cita? Miura Yuiko estaba conmovida. Pero antes de que pudiera decir algo, Shizuka Hiratsuka, a quien etiquetó como problema emocional, se acercó. ¿Vas a regresar? Entonces vine en el momento adecuado. Shizuka Hiratsuka mostró su sonrisa habitual, pero había una pizca de preocupación en sus ojos. No, llegaste en el momento equivocado. Miura Yuiko maldijo en su corazón, no se atrevió a decir esto. Maestro Hiratsuka, ¿qué quiere de mí? Weara Takuya notó la mirada en sus ojos. La expresión de Hiratsuka Shizuka era un poco complicada. Bueno, no es que yo te esté buscando, es alguien más quien te está buscando. Hablaba de forma intermitente, perdiendo por completo su habitual sensación de franqueza y libertad. Incluso se despertó la curiosidad de Miura Yuiko. ¿De qué está hablando Hiratsuka Sensei? ¿Será que estás en problemas? Hiratsuka abrió la boca y finalmente suspiró suavemente. Ya no está en el restaurante en diagonal frente a la escuela. Hermana Yukino cita. Miura Yuiko parecía atónita. Weara Takuya estaba igualmente desconcertado. ¿Es la señora Arano buscándome? Pero de esta manera, tiene sentido que Hiratsuka Shizuka muestre esa expresión enredada. Pero lo que esperaba era que Hiratsuka Shizuka sacudiera la cabeza y sonriera. No solo te encontró, sino que también llamó a Yukino. No me reveló mucho. Parecía estar relacionado con, eso dama. La madre de las hermanas Yukino cita. Una figura apareció en la mente de Weara Takuya. Miura Yuiko también se dio cuenta de que había algo serio en ese momento, no los molestó más y tomó la iniciativa de Hirose. Tan pronto como se fue, Hiratsuka Shizuka dijo con alivio. ¿Por qué tienes chicas siguiéndote todos los días? Se me hizo difícil decirlo claramente ahora. ¿Por qué? Porque a los ojos de las niñas soy una bombilla. Hiratsuka Shizuka parecía indefensa, todavía recordaba la etiqueta que Miura Yuiko se había puesto. Weara Takuya reprimió una sonrisa. Miura no es el tipo de chica que no entiende las cosas. Lo sé, pero es difícil adivinar los pensamientos de las niñas pequeñas. Después de todo, soy de tu edad, bueno, no hablemos más de esto. Hiratsuka Shizuka hizo una pausa sin ningún motivo y su tono se volvió solemne. Si es posible, espero que no vayas a ver a Yangno. ¿Razón? Preguntó Weara Takuya. Hiratsuka Shizuka parecía un poco irritable, sus delgados dedos ligeramente doblados, como si quisiera fumar, pero se contuvo. Simplemente levantó la mano, llevó a Weara Takuya a la esquina y susurró. No sé si es porque soy demasiado sensible. De todos modos, las pocas veces que me comuniqué con Yangno recientemente, parecía estar filtrándome información deliberadamente. Weara, ¿sabes lo que hace la madre de Yukino? De repente cambió la pregunta. Weara Takuya no preguntó más. No estoy seguro. Es bueno no saberlo, Shizuka Hiratsuka se rió entre dientes. Si mi intuición es correcta, la información que Yangno me reveló en los últimos días debería indicarme que esa dama ha desarrollado mucho interés en ti. No esperó a que Weara Takuya hablara y continuó. La verdadera persona a cargo de la familia Yukino Sita es esa señora. La he conocido antes. No es una persona fácil de tratar, y a veces parece demasiado preocupado por los intereses. Weara Takuya se sorprendió un poco. Hiratsuka Shizuka se dijo a sí misma tantas cosas como maestra, lo que puede considerarse como lo más benévolo. Después de todo, no le convenía hablar de asuntos tan privados. Gracias Weara Takuya le agradeció seriamente. Hiratsuka Shizu se sintió mucho más relajada ahora. No actúes tan maduro. Sigo prefiriendo tu estado habitual. ¿Por qué me estás hablando de negocios? Respondió Weara Takuya con una sonrisa. Hiratsuka Shizu lo miró fijamente durante un rato y su voz se suavizó. Deberías poder entender lo que acabo de decir, ¿verdad? Weara Takuya no ocultó nada. Sí, el señor Hiratsuka quiere decir que Obasan quizás quiera usarme como una herramienta, o en otras palabras, como un movimiento libre que puede usarse en cualquier momento. Obasan. Hiratsuka Shizu sonrió enojada. Si escucha esas palabras, definitivamente no te quedará bien. Weara Takuya extendió las manos con indiferencia. De todos modos, la he visto varias veces, y cada vez que la veo no es muy agradable. Tu mentalidad realmente me da envidia. Hiratsuka Shizuka y Hiratsuka suspiró suavemente. Dudó durante mucho tiempo antes de correr hacia Yuan Takuya. Por su amor por este estudiante, no quería que la señora Yukino Sita lo atacara, lo que llevaría a más y más enredos. Pero ahora, al ver la reacción de Weara Takuya, se sintió mucho más aliviada. ¿De qué está hablando la señorita Arano con Yukino? La voz de Weara Takuya interrumpió sus pensamientos. Ni siquiera volvió a sus sentidos cuando escuchó a la otra parte hacer preguntas una tras otra. ¿Esa señora también está aquí hoy? Entonces Yukino debe estar reacia, ¿verdad? Shizuka Hiratsuka se quedó atónita. Probablemente no. Si ella realmente viene, Yank no definitivamente me lo mencionará. Veo. Después de que Weara Takuya terminó de hablar, caminó rápidamente hacia la puerta de la escuela. Hiratsuka Shizu miró fijamente su espalda durante dos segundos y finalmente lo siguió. Maestro Hiratsuka, ¿no confías en mí? Al escuchar los pasos detrás de él, Weara Takuya no miró hacia atrás porque supuso que la otra parte lo seguiría. No puedo evitarlo. Tal vez he estado trabajando duro toda mi vida y Hiratsuka Shizuka parecía haber recuperado su habitual actitud libre y tranquila. Pero Takuya Weara sabía que ahora, en su corazón, tenía más curiosidad sobre lo que quería hacer. Cuando cruzó la puerta del restaurante, e inmediatamente vio a la pareja de hermanas sentadas en un rincón. No había señales de la señora Yukino Sita allí. Yukino bajó la cabeza y se sentó en su asiento sin decir una palabra. Yank no sostuvo lentamente la cuchara y la giró en la taza de café con expresión tranquila. Weara Takuya se basó en la visión desarrollada de los gatos para capturar con precisión ley satisfacción en los ojos de Yukino. E inmediatamente se acercó, y cuando Yangon y Yukino levantaron la cabeza al mismo tiempo, sonrió y saludó. Señorita Yangon, tengo algo que ver con Yukino. Podemos hablar solos. Yangon miró a Shizuka y Ratsuka, que estaba espiando detrás de ella, y dijo con una sonrisa. Pero mi hermana y yo tenemos algo serio de qué hablar ahora. Ksueno frunció los labios y no dijo nada. Pero las manos debajo de la mesa estaban apretadas en puños. Weara Takuya se encogió de hombros. Creo que con el temperamento de Yukino, preferiría charlar conmigo que contigo. ¿No son estas palabras demasiado hirientes? Yangon no pudo evitar entrecerrar sus hermosos ojos. Ella sintió la agresión en las palabras de Takuya Weara. No, solo estoy exponiendo los hechos. Weara Takuya no volvió a mirar a la otra parte. Después de decir esas palabras, se giró para encontrarse con los ojos de Yukino con una suave sonrisa. Voy a trabajar a tiempo parcial en la tienda. No deberías preocuparte de que vayas solo, ¿verdad? Yukino se sobresaltó, antes de que pudiera quejarse de la lógica de sus palabras, sintió que sus palmas se calentaban. Su manita estaba sostenida por él. Tenía las mejillas ligeramente rojas y inconscientemente abrió la boca. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? Ya que es algo que no te gusta, simplemente no lo trates. No entiendes una verdad tan simple, pero aún así otros te llaman una chica genio. En medio de las quejas de Weara Takuya, él apartó a la chica alta y esbelta. Vete de forma sencilla y decidida. No fue hasta que las dos figuras desaparecieron que Yang no miró a Hiratsuka Shizu, que todavía estaba aturdido. Xiao Shizu, me estás causando problemas. Hiratsuka Shizuka dijo con una sonrisa. No esperaba que ese niño fuera tan decisivo. Yang Nai levantó la mano y golpeó la mesa, como si se dijera a sí misma. Estoy un poco celosa de que la adores tanto. Capítulo 157 Te doy mi mano. Envidiar. Mirando al distraído Arano, Hiratsuka Shizuka no pudo fingir no escuchar. Especialmente ahora que se ha vuelto más atenta con este amigo. Yang Nai levantó la cabeza cuando escuchó el sonido y se alegró cuando vio la expresión de la otra persona. ¿Por qué pusiste esa cara? Hiratsuka Shizu no respondió apresuradamente. Se sentó frente a ella y le pidió al camarero que le trajera un vaso de jugo. Luego habló. Cuando estaba charlando con Weara hace un momento, todavía hablaba de envidiar su mentalidad. Pero ahora usas celos esta palabra, parece que de repente nos hemos convertido en opuestos. La voz de Yang no seguía siendo suave. No me lo recuerdes tan deliberadamente, no me refiero a lo que piensas. Entonces, ¿qué quieres decir? Hiratsuka Shizuka también se reía, pero su actitud era más seria. Yang no hizo contacto visual con ella brevemente, luego bajó la cabeza y miró fijamente el café en la taza con indiferencia. No puedo hacer algo como competir por un novio con mi hermana. ¿En serio? Hiratsuka Shizuka no lo creía del todo porque los pensamientos de la otra persona eran demasiado difíciles de adivinar. Yang no parecía impotente y dijo en voz baja. Si hubiera sabido que los dos seríamos así, no nos habríamos conocido al principio. De lo contrario, aún podemos restaurar la estrecha relación de buenos amigos como antes. Los ojos de Hiratsuka Shizuka estaban vacilantes, no estaba segura de si lo que dijo la otra parte era verdadero o falso. Pero al segundo siguiente, Yang no le sonrió. ¿Me mentiste? Xiaohin, te ves muy linda cuando estás aturdida. ¿Qué tal si cambias tu nombre a Hinkei de ahora en adelante? Punto punto punto. Hiratsuka Shizuka dejó de sonreír y la fulminó con la mirada. Sabía que me estabas entreteniendo de nuevo. Nada, solo vi que tu expresión era muy seria, así que solo quería hacerte feliz. Entonces la forma de hacer felices a los demás es entretenerlos. Entonces realmente aprendí una lección. Hiratsuka Shizuka fingió estar deprimida en respuesta. Al ver a Yang no sentado enfrente y riendo sin parar, su rostro se suavizó un poco y ya no estaba tan serio como antes. A juzgar por la reacción actual de Yang o no, sintió que no era tan malo como era. Hace un momento usó puesto para poner a prueba la otra parte y obtuvo cierta información. Pero ella no podía distinguir entre verdadero y falso. Sin embargo, la apariencia actual de Yang no no es muy diferente de la habitual, esto es lo único que la hace sentir a gusto. Sé lo que estás pensando. Yang no dejó de reír, pero aún tenía una sonrisa encantadora en sus ojos. También sé lo que te preocupa, pero lo que acabo de decir es la verdad. No competiré con mi hermana por mi novio. Hiratsuka tomó una decisión con calma, y justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó la sonrisa estrecha de la otra parte. Porque si tomo medidas, Yukino no tiene ninguna posibilidad. La expresión de Hiratsuka Shizu era sofocada y su pecho subía y bajaba rápidamente. Yang no se reclinó, sus elegantes curvas se mostraban completamente en su postura perezosa. Dijo con calma, Weara es realmente muy guapo y me gusta charlar con él. Desafortunadamente, hay demasiadas chicas jóvenes y lindas a su alrededor. Hiratsuka Shizuka se quedó atónita por un momento, no esperaba que el tema de la otra parte cambiara tan rápido. A Yang no no le importó la reacción de su amiga y continuó. ¿Alguna vez pensaste que con el personaje de Yukino, puede ella realmente ser invencible en el camino del amor? Hiratsuka Shizu frunció el ceño. Este es un asunto de sus jóvenes. Creo que nosotros. Yo también soy un hombre joven. Yang no sonrió alegremente. Shizuka Hiratsuka no pudo contenerse más y se cubrió la cara con impotencia. Está bien, está bien, soy mayor, pero no soy una persona joven. ¿Estás satisfecho? Xiao Him, no seas así, tengo miedo. Yang no dijo esto, pero la sonrisa en su rostro no disminuyó en absoluto. Hiratsuka Shizu puso los ojos en blanco con enojo. Ya que dijiste que no tienes ese tipo de idea, entonces ¿por qué siempre? ¿Siempre molestando a Weara? Yang no tomó el tema con calma. Si Hiratsuka Shizuka no tenía la intención de ocultarlo más. De todos modos, básicamente todos lo han dejado claro ahora, y no tiene sentido pretender ser el acertijo. Yang no entrecerró los ojos y dijo en un tono significativo. ¿Crees que estoy molestando a Weara o lo estoy protegiendo? ¿Proteger? Hiratsuka Shizuka sintió que esta palabra no le era familiar. Yang na y dijo en voz baja. Mi madre lo notó hace mucho tiempo, pero él no era lo suficientemente llamativo en ese momento, por lo que no le prestó mucha atención. ¿Y después? Más tarde, una mirada de impotencia apareció en el rostro de Yang no por primera vez, atrajo con éxito la atención de mi madre. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Esta es probablemente la información que mi madre y yo recopilamos, todo por una cosa, lo anuló. Hiratsuka Shizuka estiró el cuello y le hizo un gesto a la otra parte para que le diera más detalles. Yang na y no ocultó nada y contó lo sucedido en el baile. ¿Derribaste a un hombre adulto con una mano? Shizuka Hiratsuka se sintió desconcertada después de escuchar esto, ¿puedo hacer algo tan simple? Yang no se divirtió y no pudo evitar extender la mano y pellizcar la cara de Shizuka Hiratsuka, lo que inmediatamente hizo que este último pusiera los ojos en blanco. Xiaojin es tan lindo. Ella sonrió y elogió, y cuando retrajo el brazo, bajó la voz. Suena como una cosita muy simple, pero mi madre siempre ha buscado la perfección y no se mencionaba en absoluto en la información que tenía delante. De ella este aspecto de las cosas. Se enfrentó a los ojos cada vez más comprensivos de Hiratsuka Shizu y continuó. Si lo piensas detenidamente, ¿cómo podría alguien con una personalidad sospechosa y cautelosa como mi madre permitir que sus subordinados cometieran errores de tan bajo nivel? Shizuka Hiratsuka ya lo había entendido y su tono era complicado. Entonces esa señora volvió a comprobar y todavía no hubo ganancia. Así es. Había una extraña emoción en los ojos de Yang-Kno, y su voz parecía estar mezclada con emoción. ¿Sabías? La experiencia de Weara desde la niñez hasta la edad adulta fue muy común, tan común que no se destacaría entre la multitud. Pero el problema es que, según los resultados de la investigación, nunca ha mostrado ningún lado inusual. Luego, añadió una premisa. Por supuesto, esta es información antes de conocerlo. La curiosidad de Hiratsuka Shizu en realidad se despertó, pero ella fue muy racional y se advirtió a sí misma en su corazón que no interfiriera en los asuntos privados de otras personas. Yang-Kno no pensó mucho y sonrió levemente. Para un niño como Yuan Yuan que creció en una familia común, nunca creería que haya estado haciendo este tipo de cosas desde que era un niño. Pero si él no ocultó deliberadamente su torpeza, como aprendió su velocidad, reacción y poder explosivo que están más allá de las capacidades de un guardaespaldas profesional bien entrenado, tal vez es talento. Hiratsuka Shizuka todavía estaba poniendo excusas para Weara Takuya, después de todo, te he dicho muchas veces antes que su talento atlético es muy sobresaliente. Yang-Kno la miró directamente a los ojos. ¿Crees esto? Shizuka Hiratsuka obviamente carecía de confianza, pero aún así asintió. Por supuesto que lo creo, porque él es mi alumno. Cuanto más continuaba, más suave se volvía su voz. También sabía que sus palabras no tenían credibilidad. No importa cuán talentoso sea un estudiante de secundaria en los deportes, no puede derrocar a un guardaespaldas profesional con una actitud aplastante. Incluso si tuviera una alta efectividad en combate contra un guardaespaldas profesional, no se atrevería a tomárselo a la ligera. Yang-Kno no pudo evitar sonreír. Xiaohin es realmente muy gentil. Incluso en este momento, todavía está pensando en formas de ayudar a Weara. Desafortunadamente, mi madre ya se ha dado cuenta de esto. El corazón de Hiratsuka Shizu se hundió. Así que hoy tú. Yang-Kno admitió generosamente. Sí, ella me pidió que viniera aquí. Quería que concertara una cita para reunirme con Weara. Yukino también debe estar presente. Hiratsuka Shizu bajó la cabeza y dijo en tono solemne. Realmente no quiero que él se involucre en este tipo de cosas. No te preocupes, ese tipo no tiene a nadie que lo apoye. Yang-Kno extendió su mano y tocó la cabeza de Hiratsuka Shizu. Las edades de los dos parecían haber sido intercambiadas. Hiratsuka Shizu se quedó atónita cuando escuchó esto y no prestó atención a los pequeños movimientos traviesos de Yono y preguntó sorprendida. ¿Quién está ayudando a Weara? Kashiwasaki Tenma. Yang-Knai mencionó un nombre a la ligera. Al ver que Shizuka Hiratsuka todavía parecía sorprendida, sonrió y explicó. Si no fuera por ese Playboy Weara que tenía la esperanza de convertirse en el yerno de la familia Kashiwasaki, entonces yo no sería el cabildero hoy. Eso mi madre arregló a la fuerza el lugar de encuentro. Luego le dio a la otra parte una linda sonrisa. Desafortunadamente, me informaste en secreto, así que no pude completar mi misión. Shizuka Hiratsuka agitó la mano con orgullo. Pagaré todas tus compras esta noche. ¿En serio? Entonces cómprame un GTR. No provoques problemas. Ese coche cuesta cientos de miles de dólares. Lo máximo que puedo darte es un Mercedes-Benz. A lo lejos, en la concurrida calle, Yukino y Weara Takuya tuvieron conversaciones similares. La persona señora Yukino cita fue mencionada en ambas conversaciones. Originalmente pensé que tendría la oportunidad de conocer a esa dama hoy, pero mi anticipación fue en vano. Weara Takuya mostró arrepentimiento cuando habló. Yukino era demasiado vago para prestar atención a sus travesuras y dijo en voz baja. Mamá, está completamente concentrada en ti. Lo sé. A Weara Takuya no parecía importarle en absoluto. Yukino parecía atónita. Weara Takuya le sonrió. Siempre he sentido que esto es asunto nuestro y no hay necesidad de pensar en eso. Por supuesto, sería mejor si la dama pudiera dejar de investigar mis pequeños movimientos, porque a la gente le gustó. Una persona común y corriente no merece su tiempo. Yukino sonrió esta vez. ¿Te refieres a gente común y corriente con superpoderes? Sí, ¿has visto Spider-Man? Peter Parker es tan asombroso, pero por lo general no trabaja con diligencia. ¿Estás tratando de razonar conmigo sobre las películas? ¿Qué tal si lo cambiamos a una caricatura? Punto punto punto. Los dos peleaban habitualmente por un tiempo, cuando Yukino vio que se había calmado, caminó a su lado y parecía estar murmurando. Realmente no creo que sea bueno en nada. Decir que hay algo digno de su atención en mí es que probablemente soy un poco ruidoso, ¿verdad? Yukino todavía estaba pensando en lo que quería decir, pero de repente lo vio sonriéndole y diciendo. Si ella siente que la vida es demasiado solitaria y aburrida, entonces realmente puedo agregarle algo de emoción. Xueno finalmente dejó de estar osco, caminó rápidamente y lo miró con ojos llorosos. ¿No tienes miedo? Tengo miedo, tengo mucho miedo de que mis piernas estén débiles. Necesito que me abraces, parecía quejarse Weara Takuya. Yukino se sonrojó y una tímida sonrisa apareció en sus delicadas y hermosas mejillas. Tímidamente extendió la mano y dijo con voz casi inaudible. Te doy la mano. Weara Takuya lo tomó. El agarre fue fuerte. Capítulo 158 Actuando como un bebé. Después de que los dos hablaron, el humor de Yukino mejoró significativamente. Al menos no estaré tan preocupado como antes. ¿Por qué elegiste a Yuigama? Cuando estaban a punto de llegar al departamento de Yukino, la chica con una sonrisa pacífica le preguntó a Weara Takuya. Volviendo la cabeza no ocultó la confusión en sus ojos, parecía que este problema la estaba molestando desde hacía un tiempo. Todo fue un accidente Weara Takuya extendió las manos, no tienes que pensar en nada más. Si realmente quiero aprender algo, ¿no sería genial tenerte como maestro para enseñarme? Había una sonrisa de orgullo en los labios de Yukino. Finalmente dijiste la verdad. Luego su voz se volvió más suave. Pero Yuigama es muy curiosa. A juzgar por su comportamiento hoy al mediodía, debe estar decidida a investigar tu identidad. Weara Takuya sonrió y dijo. Lo sé, a menos que corras a informarlo, no hay forma de que ella adivine que fui yo. No tengo la mala costumbre de delatar. Yukino se cruzó de brazos, pensando a quien menosprecias. Por cierto, Sena te invitó esta tarde. Weara Takuya pensó en otra cosa. Inesperadamente, la sonrisa en el rostro de Yukino de repente se volvió intrigante. Por supuesto que ella me invitó. Si adiviné correctamente, ella debe haberte invitado a ti, a Kawasima y a los demás, ¿verdad? Weara Takuya sonrió. Realmente no puedo ocultártelo. Yukino resopló suavemente. La conozco desde hace tanto tiempo, ¿por qué no la entiendo? Ella me invitó especialmente a su casa, no quería simplemente. Mientras hablaba, su carita se sonrojó ligeramente y se burló. ¿A quién cree que se va a enfrentar? Oh, esta expresión arrogante es buena. Weara Takuya levantó el pulgar. Yukino resistió la tentación de regañarlo y dijo con calma. Yo también quería salvarle las apariencias, así que rechacé su invitación. ¿Negarse? Weara Takuya se sorprendió. Esto superó sus expectativas. El tono de Yukino aún era tranquilo. Porque sé lo que quiere hacer. Con su poca habilidad, si realmente se atreve a venir a molestarme, será la única que se desnudará. Weara Takuya tosió un rato, pensó lo mismo. Yukino adivinó sus pensamientos y lo miró a la ligera. Aunque Kashiwazaki Sena y yo no nos llevamos bien, sé que, después de todo, ella es solo una niña mimada. Así que casi está llegando a la edad adulta, pero aún mantiene su temperamento. Esa inocencia. Hablando de esto, su estado de ánimo era un poco complicado. De hecho, envidiaba bastante el personaje de Kashiwazaki Sena. Si no hubiera habido el último incidente del baile, sus sentimientos hacia Kashiwazaki Sena habrían sido los mismos que antes, y no le habría importado demasiado lo que pensara la otra persona. Pero en el baile, ese tonto secretamente abandonó la oportunidad a pesar de que sabía que se sentiría incómodo. Esto hizo que Yukino se sintiera muy incómoda. No solo de enojo, sino más bien de no saber cómo enfrentar a ese idiota. ¿Es esta la manera gentil y única de Yukino? Suspiró Weara Takuya a su lado. Yukino se sonrojó cuando escuchó esto, y rápidamente volvió la cabeza y resopló. Deja de decir palabras tan sin sentido, no necesito que tú, un cabrón, me elogies. Sí, sí, todo lo que dijiste es correcto, admitió Weara Takuya con una sonrisa. Yukino hizo un puchero, cada vez que ella le decía eso, él nunca se enojaba. Al igual que hace un momento, ignoró por completo los pensamientos de Yankno y se lo llevó directamente. Si me mimas así, me volveré raro. Cuanto más pensaba Yukino en ello, más calientes se ponían sus mejillas. ¿Me puedes hacer un favor? En ese momento, sonó la voz de Weara Takuya. Xueno levantó la cabeza, conteniendo la timidez de su corazón, y lo miró a los ojos. Está bien. Esos ojos llorosos que contenían la timidez propia de una chica, esa mirada y esa postura, hicieron que Weara Takuya casi pensara que el drama de una promesa en la serie de televisión estaba a punto de suceder. Afortunadamente, se detuvo a tiempo y dijo. Las personas en la escuela que tienen la mejor relación con Yuigama probablemente sois tú y Sena. Si mi pensamiento es correcto, ella debería acudir a ti en busca de ayuda en los próximos días. Yukino lo miró dubitativa. ¿Y? Entonces. La expresión de Weara Takuya parecía estar reprimiendo una sonrisa. Si no te importa, cuando ella intente enterarse de las noticias, puedes intentar usar un tono de adivinanza para describir mi identidad lo más misteriosa posible. Es mejor extender vayamos al tema de los extraterrestres. Yukino se enojó y se divirtió cuando escuchó esto. ¿Estás aburrido? Además, no quiero mentirles a mis amigos. No es mentira, es solo una suposición. Weara Takuya le guiñó un ojo. Yukino lo miró impotente. ¿Es este tipo de cosas tan divertidas? Es interesante pensar en ello, porque le dije que en realidad vengo de la nebulosa M78, pero ella aún no lo cree del todo. Aburrido. Yukino dijo fríamente, se dio la vuelta y se fue. Justo cuando su figura entró al apartamento, Weara Takuya recibió su mensaje. No puedo garantizar que ella crea lo que digo. Al ver esta noticia, Weara Takuya se rió. Puedes decir que estás disgustado, pero tu cuerpo sigue siendo muy honesto. Weara Takuya respondió con un emoticón de Oki y se fue tranquilo. La idea de burlarse de Yuigama Yui pretendiendo ser un extraterrestre fue algo en lo que de repente pensó. La chica había dejado en claro que quería verla y tal vez cuando él fuera a enseñarle a cocinar, podría incluso usar una excusa particularmente tonta para obtener información. Aunque Weara Takuya estaba seguro de que la otra parte no sería capaz de adivinar, cuando pensaba en tener que enfrentarse a una chica astuta todos los días, siempre sentía que su estilo de pintar se volvía extraño. Si Yuki no está ayudando a guiarla en secreto, siempre que Yuigama Yui realmente crea que es una extraterrestre, se reducirán muchos problemas innecesarios. Cuando llegó a la tienda, Kashiwasaki o Sina ya estaba sentado adentro charlando con Nanami o Yama. El negocio actual no es muy bueno, de lo contrario el emperador trabajador, que siempre ha sido diligente, no estaría pescando durante las horas de trabajo. Takuya. Kashiwasaki Sina sonrió cuando vio a Takuya Weara, dejó a sus amigos a su lado y corrió feliz. ¿Has estado esperando durante mucho tiempo? Al mirar su sonrisa puramente feliz, la voz de Weara Takuya no pudo evitar volverse suave. Por supuesto, vine aquí justo después de la escuela, murmuró Kashiwasaki Sina a su lado, Estella no sabía a dónde fue. Afortunadamente, Aoyama-san conversó conmigo, de lo contrario me habría aburrido muchísimo. La señorita Estella también está aquí. Y Kashiwasaki Sina sintió. Quería llevarme a casa, pero solo dijo que quería visitar el restaurante de barbacoa y no ha regresado hasta ahora. Weara Takuya se alegró de inmediato, parecía que la ama de llaves estaba muy entusiasmada con la comida callejera. Mientras hacía negocios en la tienda, Kashiwasaki Sina estaba sentada allí con la barbilla levantada y sus hermosos ojos parpadeando sin apartar la mirada de él en absoluto. Muchos clientes de la tienda notaron una escena así y sintieron un poco de envidia de este tipo de relación entre niños y niñas. El gerente de la tienda también aprovechó el hueco para expresarle su emoción a Takuya Weara. Ahora te pareces cada vez más al rompecorazones que era cuando era joven. Señor gerente de tienda, ¿podemos dejar de alardear? ¿Qué es lo que sabes? El gerente de la tienda se tocó coquetamente los pocos pelos que le quedaban en la cabeza, con un suspiro en el rostro. Debes saber que cuando llegas a la mediana edad no te queda más remedio que hacerlo, no. El tiempo es el arma más cruel del mundo. Creo que me parecía a Takuya Kimura en aquel entonces. Es casi como si hubiera sido derrotado por el tiempo. ¿O Kimura Takuya? Weara Takuya quedó atónito. Estaba avergonzado de sí mismo por ser tan descarado. Si Kimura Takuya creciera como tú, Kudo Shizuka probablemente empacaría sus cosas durante la noche, compraría boletos de estación y huiría. Aoyama Nanami se tapó los labios y soltó una risita, sus pensamientos eran similares a los de Weara Takuya. Ambos sintieron que este era el peor momento en el que habían pirateado a Kimura Takuya. Al igual que algunos lectores de mierda que siempre se hacen llamar XX Daniel Weuu y XX Penyuyan. Obviamente te pareces a Takeshi Koou, ¿por qué les mientes a los demás y dices que eres Daniel Weuu? El gerente calvo de la tienda seguía fanfarroneando y Estella, que tenía un gran interés en la comida callejera, simplemente entró. Originalmente, esta tienda estaba dirigida por Weara Takuya, y la mayoría de los clientes que atraía eran trabajadoras de cuello blanco uniformadas. Aunque son básicamente gente común, ocasionalmente hay algunas mujeres de cuello blanco con buena apariencia y figura. A menudo aparecen bellezas uniformadas en una tienda, por lo que los clientes masculinos también se sentirán atraídos por ellas. Pero el grupo de trabajadoras administrativas que cenaban hoy en la tienda no tuvo suerte. Con la llegada de la glamorosa ama de llaves, su encanto quedó completamente destruido. Esta mujer es tan exquisita y hermosa como siempre, ya sea maquillada o vestida. Parece que le gustan mucho las medias grises, cada vez que Takuya Weara la ve, sus largas piernas con tacones altos siempre quedan ocultas por las medias. Si no miras hacia abajo con atención, no podrás ver los piececitos en las medias, de hecho, están recubiertos con una capa de esmalte de uñas rojo carmín, lo que hace aún más atractiva la hilera de dedos redondos y encantadores. Nada más entrar a la tienda llamó la atención de todos los hombres, pero ella permaneció impasible, obviamente estaba acostumbrada a este tipo de escenas. En comparación con la joven Kashiwazaki Sena, su aura más madura y encantadora es la más fatal para los hombres. Lo más importante es que el uniforme oscuro que usa a menudo siempre resalta las curvas de su figura. El cuello está desabrochado, dejando al descubierto solo una pequeña parte de la piel blanca del cuello. En cuanto al resto de altibajos, solo puedes imaginarlo tú mismo. Primero le sonrió a Takuya Weara y luego caminó para sentarse junto a Kashiwazaki Sena. El gerente de la tienda vio esta escena y quedó tan sorprendido que ni siquiera podía sostener la pala con firmeza. Takuya, esa hermosa mujer te acaba de sonreír. Nanami Oyama abusó el oído en silencio, también tenía el corazón chismoso de una niña. Weara Takuya asintió y admitió. Ella y yo nos conocemos, pero no muy bien. El gerente de la tienda pareció sorprendido. ¿Estás bromeando? Aunque admito que tienes el encanto de mi juventud, no puedes andar jugando, de lo contrario, con tu pequeño cuerpo, ten cuidado de que te pirateen en el futuro. Weara Takuya estaba igualmente sorprendido. Jefe de tienda, ¿sabe usar hachas? Tonterías. Mi hijo juega esos juegos sin parar todos los días. Si no entiendo este conocimiento, ¿cómo puedo comunicarme con ustedes, jóvenes? Bajo la mirada de advertencia del gerente de la tienda, Takuya Weara se acercó a Estella y Estella conjugó. Gracias. Acabo de ir a ver el restaurante de barbacoa que mencionaste la última vez. El negocio es realmente muy bueno. Los bonitos labios de Estella se curvaron, su sonrisa era superficial y hermosa. Sí, como el negocio de esa tienda es tan bueno, ahora se ha cambiado a un sistema de reservas. Si no haces una reserva con anticipación, no habrá espacio en absoluto. Weara Takuya le estaba dando algunos conocimientos a la otra parte, pero a mitad de sus palabras, no pudo continuar. Porque Estella sacó una tarjeta de membresía negra de su bolsillo con una sonrisa. El nombre del restaurante de barbacoa estaba impreso de forma destacada en él. ¿Fuiste a gastar dinero? Si no gastas una cierta cantidad en esa tienda, no podrás obtener la tarjeta de membresía. Weara Takuya se sorprendió. Esta mujer se movía tan rápido. He estado fuera por menos de 10 minutos, ¿cómo puedo tener tiempo para gastar? Estella habló lentamente, explicándole al curioso Kashiwazaki Sena, y luego le sonrió a Takuya Weara. Le di al gerente de la tienda un precio que no pudo rechazar. Punto punto punto. Takuya Weara estaba asombrado. Así que es su habilidad, lo admiro. ¿Sabe bien ese restaurante de barbacoa? Kashiwazaki Sena también se interesó. Weara Takuya abrió la boca. Es realmente bueno, si existe la posibilidad. Estella interrumpió con una sonrisa. ¿Qué tal mañana o pasado mañana? Ya tengo el número de teléfono móvil del dueño de esa tienda y me dijo que puede ayudarme a conseguir un asiento en cualquier momento. Weara Takuya se quedó sin palabras esta vez. Está bien, tienes dinero, eres el más grande. Después de terminar su trabajo a tiempo parcial, Kashiwazaki Sena quiso invitar a Nanami Oyama a su casa para jugar, pero esta última se negó cortésmente. Los tres subieron al coche y Estella seguía desempeñando el papel de conductora concienzudamente. Weara Takuya notó que ocasionalmente miraba por el espejo retrovisor y no sabía si se estaba mirando a sí misma o a Kashiwazaki Sena. Sin embargo, sintió que era más probable que la otra parte viera esto último. Debido a que Kashiwazaki Sena se quedó cerca de él después de subir al auto, su linda carita estaba manchada de un color rosa embriagador, sus cejas estaban cubiertas de vergüenza y astringencia, y sus manitas blancas y suaves todavía estaban muy inquietas. Y tomó su mano. Esta mirada es similar a los pequeños trucos que hizo debajo de la mesa. Tal vez sea porque quiero actuar de manera coqueta, pero también tengo una mentalidad juguetona. Weara Takuya miró su mirada tímida y nerviosa y no pudo evitar reír. ¿Cómo es que actúas como un ladrón? Tú eres el ladrón. Kashiwazaki Sena se sonrojó de vergüenza y rápidamente miró hacia adelante para asegurarse de que Estella no mirara hacia atrás, para no parecer tan culpable. Takuya Weara vio esta escena. Quería recordarle a la otra parte que el ama de llaves había estado mirando por el espejo retrovisor. De hecho, la otra parte podía ver claramente tus pequeños movimientos sin girar la cabeza. No coquetear en el coche, dijo Estella de repente. Kashiwazaki Sena se sorprendió y replicó en voz alta. No lo tenemos. Realmente no lo hacemos, asintió Weara Takuya. Estella no miró por el espejo retrovisor esta vez, solo lo dijo casualmente. Al ver que no hacía más ruido, Kashiwazaki Sena exhaló un suspiro de alivio. La niña se inclinó hacia el oído de Weara Takuya con cierta vergüenza. Parecía haber comido demasiado hace un momento y mi estómago se sentía incómodo. Entonces déjame frotártelo. Hum. Kashiwazaki Sena cerró los ojos con timidez y dejó que él pusiera su mano sobre su vientre sin grasa. Capítulo 159 Es realmente difícil tratar con ella. De hecho, Estella vio todas las pequeñas acciones de Weara Takuya y Kashiwazaki Sena. Sin embargo, ella no los molestó a los dos y se concentró en conducir. Fue mientras esperaba la luz roja que de repente recordó que estaba acostada sola en la cama por la noche y esperaba que un hombre la abrazara con fuerza. Cuando se encontraron con Kawashima a mí y los demás en la intersección, la atmósfera en el auto se animó y Kashiwazaki Sena se sintió avergonzado de seguir haciendo pequeños movimientos. La atención de Weara Takuya se centró básicamente en Yuigama Yui. Originalmente pensó que la otra parte no vendría hoy. Después de todo, ella acababa de experimentar algo increíble ayer. Pero a juzgar por la apariencia actual de la chica Dango, parece que le importan más los juegos recomendados por Kashiwazaki Sena que el incidente alienígena. Si el profesor Yan ve a una estudiante de secundaria adicta a los juegos, definitivamente se activará la habilidad pasiva de la primera. Thunderbolt. ¿Eh? Yukinosita te rechazó. Cuando Ami Kawashima se enteró de esto por Kashiwazaki Sena, se sorprendió de inmediato. Miura Yuko también pareció sorprendida. Ese no debería ser el caso. Con la falta de voluntad de Yukinosita para admitir la derrota, no hay manera de que pueda rechazarte sin importar qué. Kashiwazaki Sena dijo con orgullo. Debe tenerme miedo. Kawashima Ami y su amiga se miraron y vieron la incredulidad en los ojos del otro. También se les considera personas que entienden a Yukino. Con el coeficiente intelectual y las habilidades de observación de esa chica genio, no sería capaz de adivinar los pensamientos de Kashiwazaki Sena. Junto con el fuerte carácter de la otra parte a quien le gustan los desafíos, pensaron que podrían ver la diversión como audiencia esta noche. Kawashima Ami inmediatamente miró a Weara Takuya. Weara, ¿sabes el motivo? No te lo diré incluso si lo sé. La respuesta de Weara Takuya fue pícara. Tú, Kawashima Ami no pudo evitar mirarlo. Parece que no te he ofendido, ¿por qué eres tan grosero conmigo? Porque antes querías que fuera cómplice contigo dijo Weara Takuya lentamente, apuñalándolo por la espalda. Miura lo escuchó muy claramente en ese momento. En ese momento, los ojos de Kashiwazaki Sena y Yuiga Amayui se abrieron y miraron a Kawashima Ami y a los demás sin parar. Miura Yuko se sintió avergonzada y toció un par de veces. Yami hizo algunas sugerencias poco confiables, pero simplemente las rechacé. Kawashima Ami miró fijamente a las dos personas que de repente fueron apuñaladas por la espalda, pensando que estabas eludiendo la responsabilidad demasiado rápido, ¿verdad? Es simplemente más eficiente que Kashi robando un perro. Yami, ¿qué sugerencias hiciste? Kashiwazaki Sena no es una persona a la que le guste ocultar cosas, al ver que nadie le explicaba, tomó la iniciativa de preguntar. Esta vez fue Kawashima Ami quien se avergonzó. No es nada, solo estaba bromeando con ellos. ¿Qué demonios es eso? Oh, no hay nada que decir, por cierto, Sena, acabo de hablar con Yuko sobre el comercial de mascotas. Cuando se filme el comercial, creo que todos podrán verlo y aprender de él. Kawashima Ami cambió de tema. Como era de esperar, la atención de Kashiwazaki Sena siguió. ¿Estudiar? ¿Qué quieres decir? Kawashima Ami sonrió con confianza. Nosotros mismos filmaremos un cortometraje sobre mascotas. ¿Qué te parece? Cortometraje. Al escuchar esta propuesta, varias chicas presentes mostraron expresiones pensativas. Todo el mundo ha visto al inteligente Uski y obviamente está interesado. Weara Takuya también estaba pensando. ¿Por qué de repente pensaste en hacer un cortometraje? ¿Tienes buenas habilidades para filmar? No, pero puedo aprender Kawashima Ami todavía parecía confiada. Mi Urayuko también ayudó. Es cierto que no somos profesionales y no hemos aprendido ningún conocimiento, pero mientras todos trabajemos juntos, no debería ser difícil filmar un cortometraje. Entonces mi loro también participará. Kashiwazaki Sena levantó la mano felizmente. Yuiga Amayui sonrió tímidamente. ¿Puede mi saber hacer lo mismo? Aunque no es tan inteligente como Mead Bun, es un extraterrestre, y ha aprendido el salto hacia atrás bajo mi guía. Weara Takuya entrecerró los ojos, casi derramaste la sopa. Afortunadamente, todos estaban inmersos en sus propias fantasías, y a nadie le importaba el desliz de Yuiga Amayui. Las cuatro chicas pronto comenzaron a charlar y la conversación se volvió cada vez más acalorada, incluso Taku Weara fue excluido de ellas. Hasta que todos llegaron al espacioso salón de la casa de Kashiwazaki, los cuatro se reunieron y susurraron, cada uno luciendo emocionado, como si hubieran llegado a un punto clave de la conversación. ¿Por qué pareces tan fuera de lugar con ellos? Estella le entregó una taza de té caliente. Como Kashiwazaki Tenma no estaba en casa, naturalmente era ella quien entretenía a todos. Gracias, no estoy fuera de lugar, solo quiero ser un espectador común. Weara Takuya lo tomó con una sonrisa. Estella miró a las chicas sonrientes y se sentó a su lado en una postura muy femenina. Es realmente significativo que los buenos amigos filmen juntos un cortometraje. Cuando todos se gradúen, simplemente mírense a sí mismos. También tendré algunos sentimientos. Los ojos de Weara Takuya eran extraños. ¿Por qué crees que eres joven pero tienes muchas emociones? Solo me gusta decir lo que se me viene a la mente y griega. Estella hizo una pausa, volvió la cabeza y le guiñó un ojo con una sonrisa encantadora. No me mires fijamente. Weara Takuya apartó la mirada sin expresión alguna. Sabía que si no hacía esto, la otra parte definitivamente volvería a mencionar el embarazo. Estella esperaba esto y todavía lo miraba fijamente a la cara. ¿Por qué no vas y lo comentas con ellos? No debería haber lugar para mí por el momento. Weara Takuya sonrió y señaló hacia allí. Eso es cierto, entonces podré charlar contigo, dijo Estella, con sus manos bien cuidadas cuidadosamente cruzadas frente a la parte inferior de su abdomen y sus bien formadas pantorrillas atadas con medias grises apretadas con fuerza. Con esta postura, ya no podía. Se puede ver una única brecha. Con una sonrisa educada en su rostro, preguntó. ¿De qué quieres hablar? Weara Takuya se quedó sin palabras. ¿Incluso si realmente quieres charlar conmigo, no hay necesidad de actuar tan en serio, verdad? Oh, entonces seré más informal. Entonces Estella cambió su sonrisa por una encantadora. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Me he alojado en la casa de Kashiwazaki durante tantos años y he recibido una educación bastante buena desde la infancia. No importa qué tema quieras hablar. Hablar, probablemente pueda satisfacerte. ¿En serio? Los ojos de Weara Takuya de repente se iluminaron. Al ver su mirada emocionada, Estella se sonrojó inexplicablemente, se llevó la cara a una mano y dijo con una mezcla de vergüenza y enojo. Si es un tema vergonzoso, entonces tal vez no pueda acompañarlo. Weara Takuya sabía que tenía un viejo hábito, por lo que fingió no escuchar. Quiero hablar de matemáticas. ¿Eh? La hermosa ama de llaves obviamente quedó atónita por un momento. Weara Takuya se dijo a sí mismo. Como todos sabemos, el grado de un círculo es de 360 grados, el grado de un ángulo recto es de 90 grados y un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Multiplique 90 grados de un ángulo recto por 4, lo que es exactamente igual a 360 grados. ¿Esto significa que un círculo es en realidad igual a un cuadrado? Estella lo miró sin comprender. Después de 5 segundos, inclinó la cabeza de manera linda. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo este síntoma? ¿Necesitas que te ayude a encontrar un psiquiatra? Weara Takuya reflexionó. Eres la primera persona que pensaría en contratar a un psiquiatra cuando conversa conmigo. Demuestra que soy un mayordomo muy dedicado. Puedo decir. Los dos dejaron de hablar, pero Estella se rió suavemente. No es de extrañar que Sena siempre diga en casa que a veces hablas de manera muy anormal, y ahora finalmente lo veo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Crees que puedes llevarte bien conmigo? Weara Takuya parecía muy expectante. Estella sonrió levemente. Tu extraño pensamiento me recuerda un chiste igualmente extraño. Takuya Weara fue un gran apoyo. Hablemos y escuchemos. Estella miró la taza de té que tenía en la mano. Algunas personas dicen que si los caníbales de la película realmente existieran, cuando se coman a una persona muy solitaria, quedarán grabados en los huesos y la soledad de la otra persona. ¿Dónde están los tristes lágrimas? Weara Takuya vaciló y dijo. Obviamente, esta es una broma infernal que suena aterradora, ¿por qué alguien pensaría en una pregunta que pueda sublimar el tema? Estella pareció no escuchar y dijo en voz baja. Creo que si los caníbales realmente existen, incluso si sienten algo, me temo que seguirán llorando y comerán tres tazones grandes. Weara Takuya estaba asombrado. Este sentimiento parece que nuestras ondas cerebrales pueden igualar. ¿En serio? Respondió Estella con una sonrisa. En cuanto a si puede entender a qué se refiere Takuya Weara, solo ella lo sabe. Takuya Weara sintió que podría haber encontrado a alguien del mismo tipo. A juzgar por lo que acaba de decir la otra parte, sintió que él y Estella podrían tener algo en común. Al igual que Yang-No, siempre puede adaptarse fácilmente a sus propias ideas y hacer inferencias de un ejemplo a otro. Weara Takuya estaba charlando alegremente, pero las chicas de repente empezaron a discutir. ¿Te atreves a ser más estúpido? De hecho, quieres utilizarme como objetivo experimental. ¿Crees que estaré de acuerdo? Miura Yuko se puso de pie con una expresión de vergüenza e ira, mirando fijamente a Kashiwazaki Senna. Ese no es el objetivo del experimento, solo quiero que seas modelo. Kashiwazaki Senna lo siguió y se puso de pie, luciendo muy confiado. Entonces, ¿por qué no elegiste a Yamei? Yamei había trabajado a tiempo parcial como modelo antes, así que si la encuentras, ella es tu contraparte profesional. ¿Por qué tu figura es la peor entre nosotros cuatro? Estás diciendo tonterías. Miura Yuko apretó los puños con enojo. Su expresión actual es exactamente como la canción de la cabaña con techo de paja rota por el viento de otoño escrita por Dufu. La casa está rota. Weara Takuya ya no podía quedarse quieto, se levantó, se acercó y preguntó. ¿Cómo es que nos peleamos así cuando todo estaba bien? Cuando Kashiwazaki Senna lo vio venir, e inmediatamente dijo con agravio. Debido a que ninguno de nosotros tiene experiencia en fotografía, espero que Yumeko sea nuestro modelo y nos permita tomarle fotografías primero, para que todos puedan aprender a tomar fotografías poco a poco. Takuya Weara sintió que el asunto no era tan simple, pero aún así tenía que ser el pacificador. Está bien, hablaremos del modelo más tarde, pero lo que acabas de decir la cifra es la peor, creo que es muy malo. ¿Para qué digas eso? No diré nada más que Kashiwazaki Senna se pellizcó los dedos y sacudió su cuerpo ligeramente. Miura Yuko se enojó más mientras miraba. Este chico definitivamente estaba fingiendo ser lindo, ¿verdad? ¿Quién enseñó este truco? Ella inconscientemente miró a Kawashima Ami. Kawashima Ami quedó atónita durante unos segundos, lo recordó confundida durante unos segundos y luego se echó a reír. Bueno, esto es realmente lo que aprendí yo mismo y no hay forma de eliminarlo. Weara Takuya aplaudió en ese momento, atrayendo la atención de las cuatro chicas. Entonces, ¿planías fotografiar a tus amigos primero para mejorar lentamente tus habilidades antes de filmar oficialmente tu propio cortometraje? Si Kashiwazaki Senna sintió vigorosamente, acabamos de discutirlo. Solo necesitamos elegir una persona para que sea el modelo y los demás serán responsables del rodaje. Entonces, ¿por qué está enojada Miura? Weara Takuya señaló directamente al centro del problema. Lo extraño es que Miura Yuko, que era tan arrogante hace un momento, ahora está sonrojada y en silencio. Solo podía mirar a Kawashima Ami. La sonrisa de la otra parte también estaba mezclada con timidez. No me mires, esa es la sugerencia de Xinaí, solo pregúntale. Entonces Weara Takuya miró a la linda chica rubia a su lado. Kashiwazaki Senna se sonrojó y dijo vacilante. Espero que el modelo pueda quitarse la ropa. Weara Takuya frunció el seño. Me gustaría preguntarte qué quieres fotografiar, ¿es en serio? ¿Por qué necesitas quitarte la ropa de repente? Por supuesto que es serio. Gritó Kashiwazaki Senna con la cara roja. Entonces, ¿por qué necesitas quitarte la ropa? Preguntó Weara Takuya. Porque vi muchos debates sobre arte en internet, y pensé que Yumiko tenía una figura tan buena, que definitivamente podría mostrar su arte. Kashiwazaki Senna abrió los ojos y mintió. El pecho de Miura Yumi seguía subiendo y bajando con ira. ¿Ahora me estás elogiando por tener una buena figura? Eso no es lo que acabas de decir. Acabo de decir algo equivocado. ¿Crees que lo creo? Estúpida Senna. Yumiko, eres un antimonio. Al ver que estaban discutiendo de nuevo, Weara Takuya simplemente agarró a Kashiwazaki Senna y se la llevó a rastras mientras miraba a Yuigama Yui. La entusiasta chica de las bolas de masa entendió y se puso de pie, luego extendió la mano para arrastrar a Miura Yuiko. La paz finalmente regresó a la sala de estar. Takuya Weara regresó a su asiento con rostro cansado y Estella llenó la taza de té con mucha consideración. Gracias por tu arduo trabajo. No es difícil, no, tú eres el ama de llaves. ¿Por qué estabas mirando desde un lado? Reaccionó de inmediato. Estella se tomó la barbilla y sonrió dulcemente. Como lo manejaste muy bien, no tengo que hacer nada. Creo que estás siendo un vago, se quejó Weara Takuya en voz baja. Estella mantuvo una sonrisa en su rostro. ¿Todavía quieres exigirme demasiado? Weara Takuya estuvo a punto de negarse, pero por el rabillo del ojo vislumbró sus piernas, que siempre habían estado juntas, de repente abiertas. Soplo. Arrojó todo el té que tenía en la boca. Pero Estella se puso de pie con una sonrisa. No te pongas nerviosa, llevo pantalones de seguridad. ¿Puedes decir este tipo de cosas casualmente? Weara Takuya no pudo contenerse más. ¿Por qué no? Preguntó la otra parte, guiñándole un ojo en broma. Taku Weara se quedó sin palabras, medio recostado en el asiento con cansancio. Resulta que pensé que el ama de llaves era del mismo tipo. De hecho es cierto. Ella es realmente difícil. Capítulo 160. Enseñar al aprendiz y matar de hambre al maestro. Este breve enfrentamiento con Estella le permitió a Weara Takuya recuperar la sensación de estar devastado por Arno. Pero este sentimiento no es nostálgico. Estella no se quedó mucho tiempo en la sala, después de beber dos tazas de té, se levantó y giró la cintura para subir las escaleras, parecía que iba a decorar la habitación de invitados. Weara. Kashiwasaki Sena trotó sigilosamente en ese momento, incluso miró hacia atrás con la conciencia culpable para asegurarse de que nadie la estuviera siguiendo, luego se sonrojó y dijo, ¿Irás a mi habitación en diez minutos? ¿Por qué diez minutos? Weara Takuya quiso reír cuando lo vio, la mirada astuta de la otra parte dejó en claro que quería estar a solas con él, pero tenía miedo de ser atrapado por otros, porque diez minutos son suficientes para lidiar con ellos. Aunque Kashiwasaki Sena se sintió culpable, todavía tenía confianza cuando dijo esto. Cuando envíe a Yumiko y a los demás lejos, podrás jugar conmigo. Después de decir eso, ella se escapó. Weara Takuya ni siquiera tuvo tiempo de preguntarle a la otra parte si el juego al que se refería era el juego de consola que la chica había coleccionado durante muchos años o un juego de la vida real. Pero pensándolo bien, sintió que podrían darse ambas situaciones. Kashiwasaki Sena está impaciente, pensó qué hacer y, naturalmente, tomó medidas de inmediato. El primer objetivo que organizó fue la honesta Yuiga Amayui. En otras palabras, esta es la persona más calificada en su mente. Las dos chicas estaban hablando y riendo en la habitación de al lado. Originalmente, Kashiwasaki Sena quería usar el juego como excusa para dejar que la otra parte jugara en la habitación de invitados sin ninguna preocupación. Pero mientras charlaba, descubrió que Yuiga Amayui había progresado rápidamente en esta área y respondió todas las preguntas sobre conocimiento. Ella quedó atónita por un momento. ¿Recuperaste la clase? Se despertó la curiosidad de Kashiwasaki Sena. Yuiga Amayui sonrió tímidamente. No cuenta, ¿verdad? Porque me gustan mucho los juegos que me recomendaste, así que suelo buscar cosas relacionadas en internet. Por cierto, ¿conoces la estación P? Algunos los internautas me lo recomendaron. Dijeron que este sitio web es muy útil para personas como nosotros a quienes les gusta jugar, pero no he tenido la oportunidad de comprobarlo todavía. He oído hablar de él, parece ser un sitio web muy famoso. Kashiwasaki Sena puso una expresión de información privilegiada. De hecho, ella solo se mantuvo en el nivel oído hablar. Resulta que aquí hay computadoras, ¿por qué no vamos a este sitio web y echamos un vistazo? Eso tiene sentido. Afuera de la puerta, Kawashima Ami miró a las dos chicas, charlando alegremente y no pudo evitar suspirar. La relación entre las dos está mejorando cada vez más, lo que me hace sentir siempre como si Sena me hubiera abandonado. No hables en un tono tan estúpido y resentido, Miura Yuko se burló del guacamayo en su hombro y dijo suavemente. El personaje de Yigama es muy adecuado para ser una amiga. No importa quién sea, puede llevarse bien con ella. Entonces recordó algo, se dio la vuelta y se quejó enojada. Ya a mí, ¿cuánto le has enseñado a Sena? Ahora estoy empezando a preguntarme si ella estaba secretamente recuperando lecciones mientras estudiaba contigo. De lo contrario, ¿por qué me volvería más y más? ¿Más indefenso contra ella? Ja ja ja, ¿hay alguno? Kawashima Ami se sintió avergonzada cuando mencionó esto. Más bien de un humor mixto. Desde el último incidente en la piscina, comenzó a arrepentirse de haber enseñado demasiado. El dicho de que los discípulos de una iglesia matan de hambre a sus maestros en realidad no es algo que se diga a la ligera. Al menos así se siente ella ahora. Si le enseñas tan generosamente, ten cuidado de no ser su rival en el futuro, resopló Miura Yuko. Kawashima Ami sonrió torpemente y no se atrevió a responder. Mientras regresaban, ambos vieron a Weara Takuya mirando televisión en el pasillo de abajo. Los ojos de Miura Yuko parpadearon, miró en silencio a Kawashima Ami a su lado y finalmente abandonó la idea de bajar a buscarla. ¿Qué crees que estoy haciendo? Dijo Kawashima Ami de repente. Nada. Miura Yuko se sorprendió de que se hubiera descubierto todo esto. Tenía miedo de que su amiga se diera cuenta de sus pensamientos, por lo que giró la cabeza de forma antinatural. Planeo devolver este loro. Solo grita papas fritas cuando abre y cierra la boca. No sé cómo Senna lo enseñó. Dame unas papas fritas. Dijo la guacamaya justo a tiempo. Kawashima Ami lo encontró interesante y dijo con una sonrisa. Cuando Senna me envió el video, solo pudo decir solo quiero ir al muelle a pedir papas fritas, pero ahora se ha vuelto más directa. Miura Yuko tarareaba distraídamente, en realidad no quería hablar de loros. Las dos chicas llegaron a la habitación de Kashiwasaki Senna y pusieron el loro nuevamente en el estante. Miura Yuko de repente preguntó. Ya Ami, ¿todavía recuerdas lo que me dijiste antes? ¿De qué estás hablando? Kawashima Ami, que estaba a punto de irse, no pudo evitar detenerse. La cara de Miura Yuko se puso ligeramente roja y susurró. Eso lo que weara es quien controla los pies. Kawashima Ami se sobresaltó y toció levemente. Bueno, dije eso, por supuesto, esto es solo mi suposición, no tengo pruebas. Pero ya lo he confirmado. La carita de Miura Yuko se calentó cada vez más, recordando la última escena en la sala de salud donde Takuya Weara sostuvo su pequeño Klee. ¿Por qué preguntas esto de repente? Kawashima Ami parecía extraña. Miura Yuko fingió ser casual y dijo. Estaba pensando que las cuatro chicas tenemos piernas muy bonitas, así que ¿por qué no le pedimos cada una cena que nos preste un par de medias para ver si Weara se ve bien? Feo delante de nosotros. ¿Eh? Kawashima Ami pensó que algo andaba mal con sus oídos. Miura Yuko no se atrevió a mirarla, bajó la cabeza y dijo con sentimiento de culpabilidad. ¿No crees que esta propuesta es interesante? Interesante es interesante. Los ojos de Kawashima Ami se veían extraños, sospechaba que su amiga solo quería usarlo para que Takuya Weara lo viera, así que puso una excusa. Sin embargo, no expuso a la otra parte e inmediatamente asintió con una sonrisa. Entonces le preguntaré a Sena si tiene medias extra. Te estoy esperando. Al ver a la otra parte irse, Miura Yuko suspiró aliviada. Se apretó el pecho y, efectivamente, su corazón latía muy fuerte, pero su calidad mental todavía no era buena. La sugerencia de hace un momento fue de hecho algo en lo que pensó de repente. Debido a que siempre perdió contra Kashiwazaki Sena, y debido a que nunca antes había ganado la discusión en el lobby, no tenía lugar para desahogar su deseo reprimido de pelear. Da la casualidad de que sus piernas son muy hermosas, tanto en longitud como en curvas, son de un tipo muy delicado. Por supuesto que no se atrevía a comparar sus pechos con los de Kashiwazaki o Sena, por muy segura que estuviera, no podía humillarse. Pero cuando se trataba de competencia de piernas, ella realmente no tenía miedo. Sus ojos no pudieron evitar posarse en el armario frente a ella. El guardarropa personal de Kashiwazaki Sena es muy impresionante, con tres pisos en total, solo por el área se puede decir que debe estar lleno de todo tipo de ropa hermosa. Ella y Ueara se conocen desde hace mucho tiempo y su relación es muy estrecha. Debería haber preparado las medias con anticipación. Miura Yuko se quedó quieta y no se movió. No revisaría las cosas de otras personas sin su permiso. Pero todavía está bien hacer suposiciones mentales. Mis piernas tampoco están mal. Ella resopló infantilmente, caminó hacia el enorme tocador y se quedó allí, pellizcando la esquina de su falda y levantándola poco a poco. Se veía hermosa y llamativa en el espejo, sus piernas debajo de la falda eran libres y suaves como el cebo. Lo más importante es que para una niña de su edad la piel de sus piernas es tensa y elástica. A medida que se subió la falda, el orgullo en el rostro de Miura Yuko se hizo cada vez más obvio. Mis piernas son tan hermosas que definitivamente puedo aplastar a ese idiota con medias puestas. La niña se veía bonita frente al espejo cuando de repente escuchó un suave clic. Ese fue el sonido del pomo de la puerta al girarse. Pensó que era Amika o Asima quien había regresado, así que instintivamente se giró y vio a Takuya Ueara parado en la puerta. La otra parte obviamente quedó atónita por un momento. Entonces, sus ojos se movieron hacia abajo inconscientemente. Luego quedó atónito. Miura Yuko también estaba confundida. ¿Qué está haciendo? Ueara Takuya miró asombrado a la chica rubia que se levantó la falda. Esta escena lo hizo pensar mucho, pero aún no podía entender la intención de la otra parte. ¿Quiere cambiarse de vestido? Ueara Takuya miró sospechosamente el tocador y no vio ninguna falda de repuesto alrededor. Al ver que la chica todavía estaba en shock, solo pudo romper la incómoda calma primero. ¿Qué estás haciendo? Ah. Miura Yuko se bajó la falda presa del pánico, sus mejillas estaban tan rojas que casi sangraba y la timidez en sus ojos parecía desbordarse. El dobladillo de su falda volvió a caer y se balanceó ligeramente, lo que hizo que Takuya Ueara mirara sus piernas de jade blanco como la nieve. ¿Tú, por qué estás aquí? Dijo Miura Yuko con la cara roja. Entonces su expresión cambió. No, esta es la habitación de cena. ¿Estás aquí para tener una cita con ella? ¿Alguna vez has visto a alguien organizar un lugar de cita en su propia habitación? Ueara Takuya escuchó esto divertido. Esto no es necesariamente cierto. A menudo se dice en los dramas de televisión que el lugar más peligroso suele ser el lugar más seguro, dijo Miura Yuko con cara seria. Intentó con todas sus fuerzas poner una expresión condenatoria y enojada solo para ocultar su timidez interior. Me vio de nuevo. Solo quedaba un pensamiento en la mente de la niña. Ueara Takuya no sabía lo que estaba pensando, así que casualmente dijo. Todas las series de televisión son falsas. Pero el arte surge de la vida, siempre has oído ese dicho, ¿verdad? Miura Yuko sigue actuando en serio. Pero mientras continuaba actuando, su voz inconscientemente reveló un sabor amargo. Además, los pechos de cena son tan grandes que un bastardo pervertido como tú definitivamente se sentirá atraído por ella. ¿Por qué me regañaste otra vez? ¿Por qué eres un pervertido? Miura Yuko se volvió cada vez más amarga mientras hablaba y apretó los puños. Si tuviera ese tipo de figura, definitivamente me seguirías todos los días. Después de decir eso, se sonrojó y se sintió tímida. Takuya Ueara adivinó su vergüenza interior y dijo. En primer lugar, no juzgó el temperamento de las personas por sus pechos. En segundo lugar, en realidad es muy difícil tener ese tipo de figura. Miura Yuko permaneció en silencio, pero su expresión mostraba que no creía lo que decía. La expresión de Ueara Takuya se mantuvo sin cambios. ¿Alguna vez pensaste que la excelente figura de cena es en realidad un tipo de problema? Porque los hombros de las personas se sentirán cansados y, a medida que pase el tiempo, ese sentimiento se volverá más obvio. Miura Yuko estaba atónita, sonrojada y vacilante. En otras palabras, te gustó más. Mientras hablaba, levantó la cabeza con timidez. Capítulo 161 Tan pronto como Ueara Takuya vio la expresión tímida y acogedora de Miura Yuko, supo que la otra persona debía haber creado algunas imágenes poco saludables en su mente. Si ataca ahora, esta chica, que siempre está influenciada por la reserva femenina, probablemente cederá al instante. Por supuesto, también existe la posibilidad de que ella caiga sin fuerzas en sus brazos si tiene una cintura pequeña que puede romperse fácilmente. Ueara Takuya hizo suposiciones en su mente, pero sus piernas no se movían. Aunque no sé exactamente lo que estabas pensando, supongo que debiste haber pensado mal. Hay algo mal con la lógica de tu oración. Ya que no lo sabes claramente, ¿cómo puedes estar seguro? Los ojos de Miura Yuko ardían cuando vio que estaba a punto de retirarse. Ueara Takuya dijo sin cambiar su expresión. Intuición. Las mejillas sonrosadas de Miura Yuko provocaron una sonrisa. ¿La intuición de los hombres? También se puede entender de esa manera. Entonces, ¿puedo usar la intuición femenina para responderte ahora? Ueara Takuya se sorprendió un poco como pudo su pensamiento volverse tan agudo. Entonces notó las pestañas temblorosas y los dedos ligeramente temblorosos de la niña. Se dio cuenta. Resulta que estaba fingiendo. Fingir deliberadamente estar tranquilo y avanzar con valentía para obtener más información. O en otras palabras, quería satisfacer sus pensamientos internos. Mientras Ueara Takuya pensaba, Miura Yuko se acercó. Cuando levantó la cabeza, la distancia entre los dos era sólo de medio metro. Los dos estaban muy cerca y la agradable fragancia de su cuerpo se volvió muy clara, mezclada con la refrescante y ligera fragancia de su cabello. Pero esta vez, obviamente había un atisbo de nerviosismo incontrolable en su voz. La intuición de una mujer me dice que estás mintiendo. Pero mi intuición como hombre. No se permiten muñecas matrioscas. Miura Yuko rápidamente interrumpió lo que quería decir. Casi se rió a carcajadas. ¿Estás siendo irrazonable? ¿Me conociste el primer día? Miura Yuko levantó ligeramente la barbilla e hizo todo lo posible por ocultar el nerviosismo en sus ojos. Hay algunos compañeros de clase a quienes no les agrado en la escuela. A menudo dicen que soy una mujer irrazonable. Luego, dio un pequeño paso hacia adelante, enfrentando los tímidos ojos ondulantes con una tenue luz. Acabo de proponerle a Yami que las cuatro chicas nos pusiéramos medias y luego dejar que tú seas el juez. Veamos quién tiene mejor. Forma de la pierna. Hay algo tan bueno. Weara Takuya puso cara de emoción. Miura Yuko aprendió a ser inteligente esta vez, ignoró sus trucos y dijo con confianza. Creo que debería ser el número uno. ¿Entonces? Entonces. Hizo una pausa y luego levantó lentamente su pierna derecha frente a Weara Takuya. Los piececitos cristalinos emergieron de las pantuflas rosas, no había ningún adorno de esmalte de uñas y las puntas redondas mostraban un color cardamomo brillante. Puso una mano sobre el hombro de Weara Takuya. Su corazón latía con fuerza y su voz temblaba ligeramente. En realidad te gustan mis pies, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, ya había puesto sus pies en la palma de Weara Takuya. Weara Takuya quedó atónico en el acto. ¿Estaba drogada hoy? ¿O alguien le añadió una mejora? La última vez que estuvo en la sala de salud, Miura Yuko mostró cierta capacidad de lucha, pero eso fue porque fue estimulada por los métodos de Yukino, por lo que actuó impulsivamente. Pero ahora. Weara Takuya no pensó que había sido estimulada nuevamente. Entonces, ¿qué pasó con su repentino aumento en el poder de combate? Justo cuando estaba desconcertado, Miura Yuko de repente se sonrojó y se echó a reír. La risa estaba llena de orgullo, mezclada con la felicidad de una niña. ¿Por qué te ríes? Weara Takuya se confundió cada vez más. Te probé, Weara-san. Miura Yuko entrecerró los ojos, su carita enrojecida por la timidez, que lucía aún más atractiva bajo la luz en ese momento. Después de lo que pasó en la sala de salud, he estado pensando, ¿te interesa lucir bien? No hay resistencia. En las piernas. Mientras decía eso, señaló con los ojos su pequeño pie que estaba sostenido por la otra parte, con una sonrisa orgullosa en sus labios. Obviamente, mi suposición es correcta. No es de extrañar que estés tan obsesionado con Yukinosita. Sé que es porque ella se aprovechó de lo suyo. Solo con la ventaja puedo enganchar tu alma. Al final, no ocultó la hostilidad en su voz. Weara Takuya lo soltó con calma. Solo lo sostuve para ayudarte a estabilizar tu centro de gravedad y evitar que te cayeras. ¿Cree usted esto? Preguntó Miura Yuko, pero no esperó a que la otra parte hablara y se rió. Desafortunadamente, no lo creo, así que es inútil que me expliques. Weara Takuya finalmente recuperó su energía. Por lo que acaba de decir la chica frente a mí, podemos saber que ella, al igual que Kashiwasaki Sena, había estado haciendo planes en silencio hace mucho tiempo. Naturalmente, fue solo una coincidencia que todos se reunieran hoy en la casa de Kashiwasaki. Pero ella aprovechó esta coincidencia. Takuya Weara no pudo evitar sentir dolor de cabeza. ¿Tienen las mujeres talentos únicos en esta área? Incluso Miura Yuko, que es reservada y fácilmente tímida, puede aumentar su efectividad en el combate después de una cuidadosa consideración. De hecho, sentía que no podía controlar la situación. Miura Yuko dio un paso atrás y lentamente se sentó en la silla. Pero el pie pequeño no estaba escondido en las pantuflas, sino que cruzó las piernas y estiró la pierna derecha. Ahora tienes la oportunidad, depende de si estás dispuesto a aprovecharla. La niña todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero en el momento en que dijo estas palabras, los latidos de su corazón de repente se aceleraron nuevamente. Estaba llegando a su límite. Si continuaba unos minutos más, sentía que podría quedar expuesta y la timidez de su corazón quedaría expuesta en un instante. Y Weara Takuya se inclinó, de repente la miró a los ojos y preguntó. ¿Quieres decir que no solo puedo usar mis manos? Sí, ¿eh? Miura Yuko estuvo de acuerdo inconscientemente e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Había una capa de tímida niebla en sus ojos. ¿Qué más quieres usar? Adivina Weara Takuya sonrió levemente. Se dio cuenta de que ella se estaba dando aires. Aunque este disfraz es casi perfecto. Desafortunadamente, al final los defectos quedaron expuestos. Después de todo, había estado en el campo de batalla de Saun durante tantos años en su vida anterior, por lo que su calidad mental, naturalmente, no era mala. Hay un dicho en el cañón. Quienes luchan con el teclado hasta el final siempre serán los Zahans. Regla 1 del código de Saun. Compra activamente armadura de resurrección. Primero, ponte un halo que te salve la vida, para que puedas tener la confianza para luchar contra el oponente hasta el final. La chica frente a él casi lo engaña. Realmente solo un poco cerca. Si no hubiera mantenido siempre una mente tranquila y observadora, la balanza de la victoria probablemente se habría inclinado hacia la chica. Maldita sea, ¿te han visto? Miura Yuiko se mordió el labio, entendió lo que quería decir la otra persona y supo que estaba mostrando cobardía. Weara Takuya elogió. Aunque vi a través de tu corazón nervioso, tu actuación de hoy fue realmente sobresaliente. En otras palabras, ¿todavía soy inferior a Yukinosita? Preguntó de mala gana. Taku Weara no esperaba que ella todavía estuviera luchando con esto, justo cuando abrió la boca, antes de que pudiera responder, vio que sus ojos, que habían estado tranquilos, ardían nuevamente. Si la persona parada frente a ti hoy no fuera yo, sino Yukinosita, ¿ya habrías hecho algo? Preguntó en voz alta. ¿Cosas móviles? ¿No crees que esta redacción es demasiado extraña? Dijo Weara Takuya en un tono extraño. No, creo que es bastante apropiado. Miura Yuiko sacudió la cabeza. Sus siguientes palabras parecían estar hablando sola. Puedo perder contra cualquiera, pero no puedo perder contra esa despreciable Yukinosita. Al ver su renovado espíritu de lucha, Weara Takuya rápidamente levantó la mano. Cálmate primero. Antes de que terminara de hablar, lo agarraron por el cuello. Al segundo siguiente, la mejilla carmesí de Niura Yuiko se presionó contra la de ella. Tan cerca, su aliento y el olor de su cuerpo entraron en su nariz. Las largas pestañas de la niña temblaban de nerviosismo y sus ojos estaban llenos de timidez. Pero aún así, ella todavía no la soltó. ¿Qué harías si Yukinosita estuviera aquí? Estaba tan cerca que cada vez que decía una palabra, se podía ver su lengüeta rosada. Weara Takuya no supo cómo defenderse por un tiempo. Yukino parecía ser su aficionada al coraje. Mientras se mencione el nombre de Yukino, su espíritu de lucha aumentará. Podrían ser celos, podría ser falta de voluntad, todo tipo de emociones se mezclaban, lo que la hacía querer ser impulsiva y obstinada. Y su enfoque es simple y directo. Significa atara, atara y luego atara otra vez. Si no usas tus habilidades, pelearé contigo. No creo que puedas manejarlo. Niura Yuiko lo miró directamente a los ojos y los dos pudieron verse a los ojos. Esta era la primera vez que hacía algo tan audaz. Había miedo y nerviosismo en mi corazón, pero es más emocionante. En palabras de alguien, estoy tan drogado ahora, ¿puedes responderme? Weara-san. Miura Yuiko volvió a hablar, acercándose a la victoria paso a paso. Si estás dispuesto a dejarme ir. Obviamente podrías alejarme, pero no lo hiciste. Miura Yuiko lo interrumpió y, aunque estaba nerviosa, todavía sonrió con orgullo. En cierto sentido, mis piernas no son inferiores a las de Yukino Sita, e incluso pueden ser mejores. Weara-takuya se preguntaba por qué dijo esto, pero la escuchó continuar riéndose y dijo. Porque te probé hace un momento. Un bastardo pervertido como tú, debes tener requisitos muy altos para la forma de las piernas de las chicas. Y tú no te desagradaban mis piernas antes, lo que significa que en tu corazón, puedo ser mejor que Yukino Sita. En realidad, ahora estás muy nerviosa, Weara-takuya vio a través de su corazón. Sí, de hecho estoy nervioso, pero cuando pienso en Yukino Sita, me siento incómodo. Yami dijo al principio que Senna es diferente a nosotros, pero no entendí lo que quería decir en ese momento. Mientras hablaba, un fuego impulsivo pareció encenderse en sus ojos. Más tarde entendí que lo que quería decir era que a ella le gusta pensar demasiado y a mí me gusta retirarme. Pero Senna es diferente, ella hace lo que se le ocurre. Weara-takuya tenía un mal presentimiento en su corazón. Entonces, ¿qué quieres hacer? Creo. Una sonrisa tímida apareció en su rostro, pero pronto volvió a recuperar la firmeza. Te muerdo hasta la muerte, bastardo mujeriego. En el momento en que la niña maldijo con todas sus fuerzas, realmente mordió el labio de Weara-takuya. Ni un beso. En lugar de eso, abre la boca y muerde. Capítulo 162 Concurso Entonces, ¿alguno de ustedes puede explicarme qué está pasando? Kawashima Ami se cruzó de brazos y no ocultó el aura interrogativa en su cuerpo. Sus ojos seguían mirando de un lado a otro a las dos personas frente a ella. Miura Yuiko bajó la cabeza, tenía las mejillas rojas y no se atrevió a decir una palabra. Si ella simplemente dijera que la temperatura de la computadora era demasiado alta, lo que provocó que el maestro Luz fumara dentro de la computadora. Bueno, ahora se ha calmado con éxito. La consecuencia de calmarse fue que cuando recordaba las cosas que había hecho, se sentía tan avergonzada que deseaba poder cavar la tierra y enterrarse. Lo que la avergonzó aún más fue que después de que ella y Weara-takuya se separaron, entró Kawashima Ami. Ni siquiera se le dio un poco de tiempo de amortiguación. Así se convirtió en el avestruz que es ahora. Tuvimos un intercambio armonioso. Finalmente, Takuya-weara habló. ¿Comunicación? ¿Cómo te comunicas? Los ojos de Kawashima Ami se llenaron de curiosidad. Cuando dijo esto, sus ojos deliberadamente se quedaron en los labios de Weara-takuya. Porque allí hay marcas de dientes obvias. No había sangrado ni heridas, pero las marcas eran demasiado obvias. Weara-takuya se tocó la boca. Era una forma normal de comunicarme, pero luego perdí el equilibrio y accidentalmente me golpeé la boca. Oh cuando dices eso, mi curiosidad se despierta. Kawashima Ami se reclinó en el asiento con una sonrisa y miró a su amiga que todavía estaba avergonzada. ¿Qué diablos podría dejar una marca tan obvia en tu boca? Es obvio. Weara-takuya fingió ser estúpido. Ami Kawashima resopló con fuerza. Sí, es muy obvio. Y mi cerebro me dice que estas son marcas de dientes mordidos, conocidas como marcas de dientes. ¿Por qué no puede ser una marca de caída? Comenzó a discutir Weara-takuya. Kawashima Ami no aceptó la mudanza en absoluto, no era el primer día que conocía a este chico. Entonces eligió a su mejor amiga que tenía una peor cualidad psicológica y le preguntó. Yomiko, ¿crees que lo que dije es correcto? Sí, sí, es cierto Weara-takuya asintió vigorosamente. Los párpados de Kawashima Ami temblaron y ella lo ignoró. Yomiko, es inútil que pretenda ser muda. Takuya Weara continuó. Realmente no es bueno fingir ser mudo. Sería de mala educación no responder las preguntas de otras personas, así que te sugiero que simplemente finjas estar muerto. Punto punto punto. Kawashima Ami no pudo evitarlo esta vez y lo miró enojado y divertido. ¿Puedes callarte? Eso no funcionará. Si me callo ahora, nadie querrá charlar contigo. ¿No sería vergonzoso para ti? Dijo seriamente Weara-takuya. Kawashima Ami puso los ojos en blanco y se cubrió la frente débilmente. Al escuchar lo que dijiste, siento que mi presión arterial está subiendo cada vez más. Entonces déjame comprarte un medicamento en línea. Preguntó vacilante Weara-takuya. Justo cuando Ami Kawashima estaba a punto de gritarle, el loro que saltaba sobre el estante de repente abrió la boca y gritó. Muerde, están mordiendo. Las tres personas en la habitación quedaron atónitas al mismo tiempo. Al segundo siguiente, los tres rápidamente se giraron para mirar al loro activo. Observado por tres pares de ojos, el guacamayo no se mostró tímido, sino que gritó más fuerte. Papas fritas, quiero papas fritas. La habitación volvió a quedar en silencio. Miura Yuiko todavía estaba sonrojada, pensando que podría haber perdido toda su cara hoy y que tal vez no podría mantener la cabeza erguida frente a sus amigos en el futuro y que ella la guiaría por el resto de su vida. Weara-takuya estaba pensando profundamente. ¿Quién le enseñó al loro tantas cosas raras? Kasi-wasaki Tenma, que estaba bebiendo y comiendo afuera, estornudó. Bueno, parece que la verdad ha sido revelada, concluyó Kawashima Ami. Miura Yuiko bajó la cabeza y dijo vacilante. Ya Ami, no quieres hacer esto. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Kawashima Ami sabía lo que quería decir. Miura Yuiko de repente dio un suspiro de alivio, levantó la cabeza y mostró una sonrisa de agradecimiento. Pero antes de que pudiera decir gracias, escuchó a Ami Kawashima sonreír y decir. Pero mi curiosidad se ha despertado y no puedo reprimirla ahora. Ahora tengo tiempo, así que quiero saber la historia interna. La historia interna detallada. Al final, volvió a enfatizarlo. Esta vez Miura Yuiko aprendió la esencia de lo que dijo Weara-takuya y dejó de fingir ser una bestruz. Se dio la vuelta y se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro sonrosado en él. Cambió a fingir estar muerto. Al ver esta escena, Kawashima Ami no podía reír ni llorar. Pero luego, miró a Weara-takuya con ojos complicados y suspiró. Ustedes dos, olvídenlo, este es su asunto privado y no estoy calificado para ocuparme de ello. No, ya a mí, eres mi buena amiga Miura Yuiko. Levantó la vista apresuradamente, pensó que la otra parte estaba enojada. Kawashima Ami respondió con una brillante sonrisa. No te preocupes, no soy tan mezquino. Solo creo que tu comportamiento... Bueno, ¿qué pensarás en así haces esto? ¿Quién me llamó? De repente una cabecita asomó por la puerta. La respuesta correcta es Sena Kashiwasaki. La sonrisa de Kawashima Ami se congeló de miedo. Miura Yuiko incluso se levantó del sofá. Weara-takuya giró la cabeza en silencio, para no mirar esta horrible escena. ¿Por qué estás ahí? Los ojos de Kashiwasaki Sena se posaron en él, con una expresión de sorpresa en su rostro. Pensé que solo Ami y Yumeko estaban en mi habitación. Antes de que Weara-takuya pudiera responder, Yuiga Amayui también entró desde afuera y también tenía una cara de sorpresa. ¿Por qué están todos aquí? Sena ya hizo esta pregunta, respondió Weara-takuya. A Kashiwasaki Sena no parecía importarle este tipo de cosas y saludó con entusiasmo a Weara-takuya. Takuya, por favor sal primero. Tenemos algunos temas privados de los que hablar. ¿Tema privado? Una palabra así salió de la boca de Kashiwasaki Sena, y mucho menos decirla, lo cual es bastante curioso. Pero Weara-taku no hizo más preguntas, asintió y salió. Por cierto, cerró la puerta. Tan pronto como se fue, Kashiwasaki Sena avanzó y se paró frente a Miura Yuiko. Al ser observada por la otra parte, Miura Yuiko se sintió aún más culpable. Justo cuando estaba a punto de no poder soportarlo más, escuchó a la otra parte preguntar con orgullo. Escuché de Yami, ¿quieres competir conmigo en términos de figura? Miura Yuiko se sorprendió, luego exhaló un suspiro de alivio y respondió suavemente. Así es, resulta que todos están aquí, entonces, ¿qué tal una competencia? Espera, ¿por qué estás compitiendo? Yuiga Amayui estaba un poco confundida. Cuando Kawashima Ami llegó hace un momento, llamó directamente a Kashiwasaki Sena. Ni siquiera escuchó la conversación entre los dos. Ami Kawashima sonrió impotente a un lado y dijo. Yumiko dijo que todas nuestras piernas son muy hermosas, ¿por qué no nos ponemos medias y competimos para ver quién tiene las piernas más hermosas? Yuiga Amayui parecía confundida. ¿Qué cosa tan aburrida, en qué estás pensando, Yuiko? Las mejillas de Miura Yuiko estaban ligeramente calientes. Solo quiero saber la respuesta, es así de simple. Kashiwasaki Sena ya había corrido hacia el armario, rebuscando y diciendo emocionado. Acabo de comprar unos pares de medias especiales, pero no me ha avergonzado usarlos. Esta vez, ustedes tienen suerte. Medias especiales. Las otras tres chicas volvieron la cabeza con curiosidad. En menos de un minuto, Kashiwasaki Sena se acercó con cuatro pares de medias limpias. Los primeros tres pares son medias negras muy comunes, pero a juzgar por la calidad y el precio, deberían ser caras. Pero el último par. Yuiga Amayui se sonrojó de vergüenza. Los ojos de Kawashima Ami se abrieron con sorpresa. Miura Yuiko miró fijamente el cuarto par de medias en la mano del oponente y comenzó a retirarse. Porque eran un par de ligas. Y en algunos lugares todavía está vacío. ¿Cómo te va? ¿No son increíbles estas medias? Kashiwasaki Sena también se sonrojó, pero tuvo el coraje de preguntar. Yuiga Amayui estaba demasiado avergonzada para mirarlo y dijo presa del pánico. Sena, ¿por qué compraste estas? Estas medias no las puede usar la gente común, ¿verdad? Debes saber que cierto juego que jugó anoche en casa tenía medias de este estilo. En ese momento, el juego avanzaba hacia la parte emocionante, lo que la sorprendió y dijo que su conocimiento había aumentado nuevamente. Pero no esperaba que menos de un día después, vería medias tan atrevidas en la realidad. Lo que es más importante es que mi amigo lo compró. ¿Qué quieres decir con que no puede ser usado por la gente común? ¿No son las medias solo para que las use la gente? Dijo Kashiwasaki Sena con total naturalidad. Luego miró a la sonrojada y vacilante Miura Yuiko. Yumiko, ya que propusiste este juego, depende de ti usar estas medias especiales. ¿Estás bromeando? Casi rugió Miura Yuiko. Fuiste tú quien lo sugirió, dijo Kashiwasaki Sena de manera extraña. Sé que fui yo quien lo sugirió, pero no puedes conseguir un par de medias normales. Kashiwasaki Sena dudaba un poco. Ya no hay medias atrevidas. Si te gustan, le pediré a Estella que me las compre mañana. ¿Estás bromeando? Miura Yuiko se volvió loca. Ella no estaba hablando de eso, quién sabe cómo la concentración de la otra persona podría desviarse. No creía que pudiera controlar las medias en las manos de la otra persona. En ese momento Kawashima Ami de repente se rió. ¿Por qué no haces lo que dijo Sena, Yuiko? Elige este par. Miura Yuiko la miró fijamente con incredulidad. Kawashima Ami explicó de inmediato. Lo que quiero decir es que el estilo de estas medias es demasiado diferente. Simplemente póntelas para que las veamos y no llames a Weahara. Kashiwasaki Sena a su lado estaba a punto de expresar su descontento. Pero, rápidamente lo agarró y dijo con una sonrisa. Todas somos chicas de todos modos. A Yuiko ni siquiera debería importarle un asunto tan trivial, ¿verdad? Miura Yuiko parecía vacilante. Pero Weahara todavía está afuera. Yu, ve y cierra la puerta, dijo Kawashima Ami rápidamente. Yuiga Amayui hizo lo que le dijeron. ¿Está bien ahora? Preguntó Kawashima Ami nuevamente. Miura Yuiko pensó por un momento. Ya que no hay forasteros aquí, no importa si ella misma se lo pone. Después de todo, ella ya había decidido competir con Kashiwasaki Sena. Si te rindes ahora, realmente no podrás mantener la cabeza en alto frente a este tonto. Ella nunca permitiría este tipo de cosas. Está bien, entonces iré al baño y me cambiaré las medias. Miura Yuiko apretó los dientes y le quitó las medias a Kashiwasaki Sena. Antes de irse, resopló con arrogancia. Espera a perder, idiota Sena. Aunque parecía confiada cuando habló, sus pasos apresurados y desordenados delataron su pánico interior. Tan pronto como entró al baño, Kashiwasaki Sena rápidamente entregó las medias a las otras dos personas. No perderé. Voy a cambiarme las medias también, ¿eh? ¿Por qué me detienes, Yami? Kawashima Ami agarró el brazo de la otra persona con una mano y sonrió con picardía. Esperemos aquí a que se ponga medias y salga. No te preocupes por las medias todavía. ¿Eh? Kashiwasaki Sena y Yuiga Amayui quedaron atónitos. Adivinaron vagamente lo que quería decir la otra parte. Pero no me atrevo a sacar conclusiones sin autorización. Porque esa suposición es muy mala. Sin embargo, la sonrisa de Kawashima Ami fue aún más deslumbrante, confirmando completamente sus pensamientos. No me mires así, solo tengo curiosidad por saber cómo se sentiría ese estilo de medias en las chicas de nuestra edad. No es esto malo, Yuiga Amayui estaba un poco confundida. Está bien. De todos modos, podemos ponernos medias más tarde. Por ahora, Kawashima Ami dijo arrastrando las palabras, solo espera a que Yumiko se disfrace. Kashiwasaki Sena y Yuiga Amayui se miraron y ambos sintieron que Kawashima Ami ahora sonreía como un demonio. Capítulo 163 Un generoso regalo para el cangrejo. ¿Te están echando? Weara Takuya estaba aturdido en el pasillo y la voz de Estella llegó a sus oídos. Mirando hacia atrás, vi a esta hermosa ama de llaves quitándose el uniforme en algún momento y usando un camisón rojo-rosa muy llamativo. Su cabello corto todavía estaba humeante y mojado, obviamente acababa de ducharse. Los pequeños pies blancos todavía estaban cubiertos de gotas de agua, y los dedos con esmalte de uñas estaban cuidadosamente dispuestos frente a Weara Takuya por primera vez. Estaban susurrando por dentro Weara Takuya, cortésmente miró hacia atrás y explicó. Es del tipo que los niños no deberían escuchar, ¿verdad? Estella expresó su comprensión y todavía tenía un pequeño rubor embriagador en sus mejillas después de bañarse. Mientras caminaba hasta pararse junto a Weara Takuya, dijo con una sonrisa. Si adiviné correctamente, deberían estar haciendo cosas indescriptibles. Weara Takuya miró sorprendido a la otra parte. ¿Eres demasiado imaginativo? Parece que no conoces a las chicas lo suficiente, comentó Estella con calma. Yo también vengo de la edad de Sena, así que sé muy bien que cuando las adolescentes están solas, pueden debido a su reserva y su corazón tímido de niña. No se atreven a ser demasiado presuntuosos. Pero una vez que sean muchos, el contenido de sus conversaciones probablemente será mucho más emocionante que el de los niños. Weara Takuya pareció impresionado. Ya veo, mis conocimientos han mejorado. Lo que dijo la otra parte fue bastante razonable, y Kashiwasaki Osina le pidió específicamente que subiera las escaleras, pero esta chica lo escoltó poco después de que entró por la puerta. Por supuesto, también sabía que Kashiwasaki Sena hizo esto porque había otras personas en la habitación. Si no quería que los demás la molestaran, primero tendría que alejar a las otras tres chicas. ¿No quieres entrar y echar un vistazo? Estella abrió sus labios rojos en su oído y la fragancia que exhalaba de sus labios era extremadamente sensual por la noche. Weara Taku ni siquiera la miró. Todos me pidieron específicamente que saliera. Si vuelvo a entrar, ¿no les arruinaría la diversión? ¿No tienes curiosidad? Un poco, pero solo un poco Weara Takuya se pellizcó los dedos e hizo un gesto. Estella sintió. Entonces déjame entrar y echar un vistazo. Después de decir eso, se acercó y llamó a la puerta. Weara Takuya no usó su sentido del oído felino para escuchar a escondidas y continuó aturdido en el pasillo. Cuando el sonido de la puerta abriéndose llegó desde atrás, Yuiga Amayui exclamó. Señorita Estella, ¿por qué está aquí? Y mientras decía eso, se sonrojó y miró a Weara Takuya no muy lejos. Quiero ver lo que estás haciendo. Antes de que Estella terminara de hablar, de repente quedó atónita. Porque vio claramente la escena en la habitación. Kashi Wasaki Sena y Kawashima Ami estaban a izquierda y derecha, cada uno sosteniendo la muñeca de Miura Yuko, y esta última quedó atrapada en el medio, con el rostro sonrojado y una mirada de vergüenza e ira. Pero la atención de Estella está abajo. Las piernas originalmente suaves de Miura Yuko debajo de la falda del uniforme ahora estaban envueltas firmemente en medias de tirantes negras. Los atractivos tirantes se extendieron hacia arriba y las luces sobre su cabeza cayeron, reflejando las largas y bien formadas piernas. Las piernas son más atractivas de lo habitual. Incluso Estella, que tenía mucha confianza en su atuendo, se sorprendió cuando vio a J.K. con tirantes y medias con sus propios ojos. Tengo que admitir que esta combinación es muy atrevida y vanguardista, y se siente como si la buena chica de al lado de repente comenzara a hacerse la permanente y fuera a una discoteca. Bajo el impacto contrastante, combinado con la expresión tímida y molesta en el rostro de Miura Yuko, tiene un sabor diferente. Señorita Estella, ayúdeme. Tan pronto como Miura Yuko vio a Estella aparecer en la puerta, fue como agarrar una pajita que le salvó la vida en el río. Rápidamente se sonrojó y gritó, date prisa y cuídalos. Estos dos bastardos no solo me engañaron para que usara medias. Solo, y ahora me frenan y no me dejan cambiarlo. Weara Takuya afuera de la puerta escuchó estos sonidos claramente, ni siquiera necesitó mirarlos, probablemente podría simular las imágenes detalladas en su mente. Estella, no puedes interferir. Dijo rápidamente Kashiwazaki Sena, sosteniendo con fuerza la muñeca de Miura Yuko y sin soltarla, Yumiko, por favor deja de luchar, solo estamos echando un vistazo, ¿de qué tienes que avergonzarte? Es bueno decirlo. Si realmente quieres verlo, ¿por qué no usaste estas medias ahora? Miura Yuko luchó unas cuantas veces más, pero aún así fue en vano. Porque tienes buena figura. Kashiwazaki Sena sonrió feliz. Y su sonrisa cayó en los ojos de Miura Yuko, lo que solo hizo que esta última sintiera que la otra parte merecía una paliza. Kawashima Ami reprimió una sonrisa y dijo, Está bien, Yuiko, quédate aquí y déjanos admirarlo. Realmente tenemos curiosidad por este estilo de medias. ¿Todavía tienes el valor de hablar? Tan pronto como escuchó la voz de su amiga, los ojos de Miura Yuko se abrieron con ira. Debes saber que acababa de ponerse medias del baño y ya era tímida, cuando vio que ninguna de las tres personas en la habitación llevaba medias y obviamente estaba engañada, e inmediatamente se volvió estúpida. Kawashima Ami le gritó, Vamos a Kashiwazaki Sena en ese momento, y antes de que pudiera reaccionar, los dos la tiraron. Lo que hizo que Miura Yuko se sintiera aún más avergonzada y enojada, fue que las manos de Kawashima Ami todavía estaban inquietas. La otra parte la miró con ojos sorprendidos, e incluso quiso extender la mano para levantarle la falda. Originalmente se acordó que los cuatro se cambiarían las medias juntos, pero los tres no cumplieron el acuerdo. Hace un momento dijo que simplemente miraría, pero Kawashima Ami pensó en actuar nuevamente. Se sintió aliviada de que Yuigama Yui no se aprovechara de la situación. Pero para ella, las diversas sugerencias y peticiones de Kashiwazaki Sena eran como las de la pensadora griega, hermana de Aristóteles, Jeanne Masto. Estella se dio cuenta de la situación, cerró la puerta con calma y dio un paso adelante con la sonrojada Yuigama Yui. Ella no tenía prisa por ayudar, pero miraba de un lado a otro con los mismos ojos sorprendidos. Miura Yuko de repente se quedó paralizada. Me pregunto si habrá otra persona que quiera levantarme la falda, no. Afortunadamente para ella, Estella no hizo eso. Vi a la otra parte sonreír y agitar las manos. Está bien, ya has tenido suficientes problemas, ¿verdad? La señorita Miura obviamente no está dispuesta, así que Sena, por favor no la fuerces. Kashiwazaki Sena lo soltó vacilante y susurró. En realidad, solo tenemos curiosidad. Cuando Amikawa Sima vio que su compañero se soltaba, ella también lo soltó. Miura Yuko se escapó. Cuando salió con las medias, usó una mirada de muerte hacia Kashiwazaki Sena y Kashiwazaki con cara seria. ¿No vas a disculparte conmigo por engañarme? Estella interrumpió de repente. Señorita Miura, ¿cómo se siente ponerse las medias de liga? Le resultarán incómodas las piernas. Miura Yuko quedó atónita y miró a la otra persona con vergüenza y confusión, solo vio a la otra persona sonreír tranquilamente y dijo. Acabo de ver que estabas muy hermosa con tu vestido, así que pensé, debería comprarme uno también. ¿Eh? Las cuatro chicas perdieron la voz. Estella todavía actuó con calma. No es necesario que te sorprendas. Este estilo atrevido de medias todavía es demasiado avanzado para ti, pero es perfecto para mí. Tiene sentido. Kawashima Ami asintió con la cabeza, la señorita Estella tiene una figura tan buena y se encuentra en el momento más atractivo en la vida de una mujer. Si usas tirantes y medias, probablemente podrás encantar a muchas personas. Masculino. Kashiwazaki Sena extendió la mano e hizo un gesto hacia un lado. La figura de Estella es realmente muy buena. La última vez que me bañé con ella, descubrí que es casi igual que yo. Además de los senos, ¿prestas atención a otras cosas? Miurayuiko la miró enojada. Kashiwazaki Sena sonrió descuidadamente. Porque esto es muy importante. Mientras hablaba, se sonrojó tímidamente y dijo. Si tengo un hijo en el futuro, si mis senos son demasiado pequeños, el niño tendrá hambre. El rostro de Miurayuiko estaba cubierto de líneas negras. ¿Sabes leer y escribir? Si el niño tiene hambre o no, no tiene nada que ver con el tamaño. Mientras una mujer haya dado a luz a un niño, puede alimentarlo. Kashiwazaki Sena quedó atónito y argumentó poco convencido. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez has dado a luz? Entonces alimenta a un niño y enséñamelo. Yo, idiota Sena, no te soporto más. Miurayuiko, que había estado reprimiendo su enojo durante mucho tiempo, vio que la otra parte solo quería discutir, y lo que acababan de hacer, tomó medidas sin dudarlo. Las dos chicas inmediatamente se tumbaron en el sofá. Pero cinco segundos después, Kashiwazaki Sena la inmovilizó contra el suelo, incapaz de moverse por la vergüenza. Yuiga Amayui abrió la boca sorprendida. ¿Entonces Sena es tan poderosa? Kawashima Ami sonrió y negó con la cabeza. Yuko, ¿eres estúpida? Aunque tu talento atlético también es bueno, elegiste al monstruo atlético Sena como tu oponente. Esto es obviamente auto-humillante. Miurayuiko yacía en el suelo con la cara roja, sentía que hoy realmente había perdido la cara. Al final, Estella se paró a los dos obedientemente. Miurayuiko se mordió el labio con fuerza, pareciendo reacia a hacerlo. Kashiwazaki Sena levantó la cabeza con orgullo y la cintura recta, como si estuviera mirando a la gente con sus pechos. Estella sabía que Miurayuiko todavía estaba enojada, así que para evitar que las dos chicas volvieran a pelear, hábilmente llamó a Weara Takuya. Con los niños presentes, sintió que estas niñas serían más comedidas. Weara Takuya, que no tenía idea de que se había convertido en un hombre de herramientas, miró con curiosidad a Yuko Miura, cuyo rostro estaba rojo de ira, tan pronto como entró por la puerta. ¿Qué acabas de hacer? Estos tipos malos me acosaron. Miurayuiko se sintió un poco agraviada. Justo cuando Weara Takuya estaba a punto de preguntar, Kawashima Ami lo interrumpió con una sonrisa. Está bien, no hablemos de esto por ahora. E inmediatamente le mostró una sonrisa de disculpa a Miurayuiko. Lo siento, te mentimos. Esta fue mi idea. Te pido disculpas. Expresado por Yumiko Miura, expresado por Sena Kashiwazaki. ¿Ah? ¿Por qué me miras? La otra persona parecía confundida y parecía haber olvidado lo que acababa de pasar. Idiota Sena, vete al infierno. Miurayuiko de repente se enojó y corrió como un gato con pelaje explosivo. Weara Takuya tenía una vista rápida y manos rápidas, la agarró por la muñeca y usó la fuerza para arrastrarla hacia su lado. Miurayuiko solo sintió que se había topado con un cálido abrazo. Tan pronto como levantó la cabeza, sus mejillas se sonrojaron por la timidez, su aura desapareció instantáneamente y suavemente pronunció una voz suave como la de un tal Kun. ¿Qué estás haciendo? No provoques problemas por la noche, sonrió Weara Takuya, pero probablemente puedo adivinar lo que estabas haciendo hace un momento. Miurayuiko se sintió culpable y no se atrevió a decir nada. Kashiwazaki Sena apretó los puños a los lados. Eres tan despreciable que finges ser débil y te apoyas en los brazos de Takuya. Weara Takuya no les dio la oportunidad de discutir y habló a tiempo. Por cierto, ahora hay tiempo, ¿por qué no encontramos algo que hacer? Yuiga Amayui miró la habitación llena de humo y rápidamente cooperó. Yo también lo creo. ¿Quieres jugar juntos? Los ojos de Kawashima a mí eran extraños. ¿Quieres decir, que las chicas acompañemos al niño Weara a jugar los coleccionados por Sena? Bueno, ¿cómo conquistar los juegos de chicas? También utilizó un eufemismo. Yuiga Amayui se rió torpemente. Tenía muchas ganas de jugar. El juego de chicas de temática urbana que recientemente adquirió estaba a punto de completarse con una colección completa de CG. ¿Qué tal jugar a las cartas? Este ya habló de repente. Después de atraer la atención de todos, añadió con calma. Simplemente juega las cartas más comunes para dibujar fantasmas. Si te sientes demasiado aburrido, puedes agregar algunas bonificaciones. Al escuchar esto, Miura Yuko inmediatamente recuperó la compostura y miró a Kashiwazaki Sena con ojos penetrantes. Está bien, entonces juguemos a las cartas. Kashiwazaki Sena no tenía miedo en absoluto. ¿Qué tan grande quieres pelear? Miura Yuko se quedó atónita. ¿Quieres jugar con dinero? ¿Tienes dinero ahora? No. Dijo Kashiwazaki Sena con confianza. Entonces, ¿por qué hablas tan alto? Miura Yuko sintió que su presión arterial estaba alta nuevamente. Porque tu voz es fuerte, quiero ser más fuerte. Kashiwazaki Sena cruzó los brazos sobre el pecho. Su credo de vida es que no importa si tiene una ventaja o no, debe controlar su impulso. Este ya se rió entre dientes y dijo. Todos ustedes son estudiantes y jugar con dinero es un juego de azar. Así que les sugiero que hagan una lotería con recompensas y castigos. ¿Recompensa y castigo? Todas las chicas estaban interesadas. Este ya mantuvo la encantadora sonrisa en su rostro. Sí, todos conocen las reglas del juego de cartas fantasma, ¿verdad? Mientras alguien pierda, el perdedor debe obedecer una condición de la otra persona. Por supuesto, solo una persona puede cumplir la condición, de lo contrario sería demasiado. Weara Takuya la miró con recelo, preguntándose si esta mujer estaba tratando de causar problemas. Debido a esta regla de juego condicional, no importa cómo la mires, hará que la gente piense en un juego audaz. El juego del rey. No tengo ninguna objeción. Miura Yuko fue la primera en hablar. A juzgar por su expresión de lucha, obviamente estaba lista para matar a Kashiwazaki Senna. Otros tampoco se opusieron. Pronto Este ya entró con una nueva baraja de cartas. Se paró junto a Weara Takuya y desempacó las cartas. Cuando todos estaban sentados en círculo, se inclinó y comenzó a barajar las cartas. Weara Takuya apartó la mirada conscientemente. Kawashima Ami, que estaba sentada enfrente, frunció levemente el ceño. Siempre sintió que el comportamiento de Estella parecía un poco deliberado. También es posible que la otra parte sea demasiado generosa y ni siquiera piense en un asunto tan trivial. Pero como niña, naturalmente se preocupa por su ropa. Estella llevaba ese camisón rojo-rosa y, cuando la otra parte se inclinó, el escote inmediatamente se volvió holgado. Si Takuya Weara no hubiera desviado la mirada, sintió que lo primero habría sido un placer para los ojos. Por supuesto, ella echó un vistazo. De repente me vino a la cabeza una frase en inglés. Un generoso cangrejo de regalo. ¡Claro! ¡Gracias!